Buenas a todos, a videojuegos para todos, para ti y para ti también, aunque seas un poquito cabroncete y todo lo sabemos. Y por cierto, ¡Feliz Año Nuevo Chino! ¡Feliz Año Nuevo Chino, el Año del Cochino! Más de uno será su año, así que ¡Felicidades! Y espero que este ratito lo estéis tomando de sosiego, ¿no? Mientras que empezamos este acramado programas que por lo menos escuchan 10 personas en el mundo. ¡Enhorabuena! Y acompañando a esta simpática melodía, escuchamos las teclas o los botones de Doctor. Doctor, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo? Uy, perdona, es que no estaba teclando, estaba con el ratón y digo, no hace falta que me sé, porque si no es el ratón no creo que se oiga. Pero claro, me he dado cuenta de que tengo el ratón literalmente a 10 centímetros del micro y no sé si he listo. Nada, aquí viene Conganicas, ¿no? De una nueva entrega de videojuegos para todos. ¿Qué programa es este ya? Sin contar los especiales, es el número 15 ya, sin contar los especiales, o sea que en realidad ya hemos 10 y pico o 20. En tu programa, Doctor, la línea bonita. Sí, sí, y el día de mi cumpleaños también es el 15. Quedan 10 días, solo 10 días para mi cumpleaños. Así que nada, Conganicas, Conganicas de nueva entrega de videojuegos para todos. A ver qué tal, a ver qué no te pasa esta tarde. Y os pongo el trailer del World Rob, ¿eh? ¿Soy un super fuerte, Doctor? No, que tengo la más potente. Yo soy Batman. El Doctor este que cada vez se pone el micro más cerca es increíble. Ahora me voy a poner llamas fuertecito también, ¿eh? Para que pueda bajar en directo y esté todos los volúmenes a la misma voz, porque... No sé por qué. A mí el ordenador me baja el volumen. ¿Vale? A mí el ordenador me baja el volumen. No lo sé. Una cosa que me hace desde siempre, cada vez que me pongo el micrófono, yo le doy a sonido, grabar, ¿no? Propiedades, micrófono, niveles. Y ahora está al 60%. Yo lo pongo al 100%, como está ahora mismo, y empieza a bajar. A bajar a lo loco hasta que se pone otra vez al 60%. Es que no lo entiendo. No lo entiendo para nada. Y claro, yo escucho a otra gente que hace internet y todo esto. Le da un botón y lo he dejado silenciado. Yo no entiendo por qué me lo... El ordenador se ve con la potestad de bajarme el volumen como a él le sale de los huevos, ¿vale? Obligándome a hablar muy flojo y bajándome el volumen cada vez que yo dé un tono más alto y al final no se lo escucha. Lo pongo al 100% y veréis como mismo se va bajando el volumen. Es increíble. No lo entiendo. Vamos, es una perjera que tengo perdida. La música os tapa. Espérate un poquito que la voy a poner más flojito. La idea es que la música acompañe, pero que no nos tape. Bueno, un saludito para Manuel Martín y para Avis. Me muerdo la lengua para no decirlo a uno. Nos saludan más que nada y nos informan de cómo está el sonido. Si veis que no estamos flojos y no lo decís. Pero ya os digo que yo, mira, ya me he vuelto a bajar este video. Es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Lo único que puedo hacer es amplificarme la voz artificialmente. Es una cosa muy loca. Le doy a bajar el volumen y yo me lo tengo que amplificar en el programa de desetransmisión. Que alguien venga de otro universo y me lo explique. Porque yo no entiendo. Mira, a tomar el volumen. No sé yo no me puedo ver en mi vida. Y no tenemos hoy al señor guía. Hoy el guía no está con nosotros. Por favor, ¿te puedes quedar arriba? Volumen. Me está poniendo tan nervioso. Este me baja mucho, tío. Me ha caído hasta esto. Bueno, no sé por qué me lo está haciendo, pero me baja el volumen. Mira, tío, ¿qué pasa? ¡Hablo por señas! ¡Coño! ¡Que me baja el volumen! Mira, 50% tío. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, pues hoy no me escucharéis a mí. Vale, escucharéis a doctor nomás. Ya está. El programa no quiere que me escuche. No sé. Porque es que no tiene otra explicación. No sé. Bueno, es que aquí todo el tiempo. Voy a andar hacia arriba, tomando por culo. Que me lo baja, tío. Bueno, 5 minutos que habíamos empezado y lo que ha servido es para yo ponerme malo de los nervios. Estoy viendo un trailer del Wargrove, que es un juego que ha salido esta semana. Está jugando mucho, ¿vale? Si no se me escucha, pues... Pondría a los demás muy flojos para que realmente me escuche más o menos a la par. Lo he dicho. Que he estado probando el Wargrove. Y las primeras inspecciones en el modo historia, que bueno, te llevo casi más de la mitad del modo historia. Es que el juego no es muy bueno. La historia no está muy bien, la verdad. Y en el sistema de batalla he cogido una estrategia que la he usado en las últimas. Y es que da igual que el enemigo empiece con muchísimo y tú con muy poco, lo revientas. ¿Vale? Lo revientas de manera... abusiva. Espero que... que esto, pues... la computadora me lo intente... Que me lo intente de esto... Intente nivelar a mí, ¿no? Porque dificultad no he visto que tenga. Por lo menos en el modo historia. Y es que es muy fácil. La música sigue siendo alta. Polor 45. Como siempre te digo... La música ahora mismo... La música ahora mismo está... Es que a mí me está bajando mucho el volumen, ¿no? Mira, hablaré así, ¿vale? Porque si no... esto me baja el volumen. Que da igual, porque entonces... ¿Para qué hago así? Mira, la música está ahora mismo... Al porcentaje... 12%. Vamos a ponerlo... Al 7%. A ver si... Por lo menos... Escucháis bien. Soy toda Day Constantine. Day Constantine dice... Ponlo al 45%. Mira, si lo pongo al 45% de la música... Se escucharía así. Vamos a ver... Dime... Si llego... 45% es... Así... ¿Así quieres que lo ponga? Sí... Siempre me dices que lo pongo al 45%... ¿Así quieres? No... 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 No pasa nada... Wargrove... Que... Dentro de un... La semana que viene... Creo que me lo habré pasado... Y... Os podré contar más sobre el juego... Pero por ahora... Me está pareciendo un juego que... Que falla... En bastantes apartados... No sé si tienes alguna pregunta... Así de primeras impresiones... Doctor... Eh... Yo no me lo he comprado... Como tú ya sabes... Pero también sabes que sí... Que me lo voy a comprar segurísimo... Lo que pasa es que como ya tengo de momento juegos... Pues... Estoy esperando que caiga una... En una oferta o algo... O... O... Que nos salgan la broma... De que os salgan el formato físico... Que también los BDN... Eh... Preguntas... Eh... Bueno, claro... Tú ya has jugado a la saga Vance of War... Obviamente... Es un juego mucho más humilde... Porque esto es un indie... No se le puede pedir lo que... Lo que se le pide a una Vance of War... Que tiene mucho más presupuesto... Pero... Bueno... ¿Por qué misión base ahora mismo? Y tal... Más o menos... Voy por el capítulo 5... Eh... Me lo he pasado entero... Tendría ya que empezar el C... Me parece a mí... Yo es que por capítulo no lo sé... Yo sé que... Que dijeron que eran unas 30 o 30 y pico misiones... La campaña... No sé cuánto será... Por dónde vas tú eso... Por capítulo 1, 5... O sea... Que vas por el final entonces... Me estás diciendo... Yo creía que iba por la mitad... Si voy por el final... Peor me lo pones... No, no... No lo sé... Yo pregunto... Te estoy diciendo que me han dicho que eran unas 30 o 30 y pico misiones... Pero claro... Yo no sé cuántas misiones tiene cada capítulo... Sí que es cierto que yo ya he visto unas 5 misiones más o menos... Habrá algunos que 4 y habrá otros que 6... A lo mejor el capítulo... A lo mejor el juego tiene 6 o 7... Si no... Si podría ser... Si no... Si podría ser... Yo ya he desbloqueado... Como quien dice... He visto a todos los generales... Vale... Y... Si que es cierto que ya... Está todo muy enfocado... A la trama final... Yo creía que iba a ser más larga... Pero... Si tú dices que era más que dura... Por... 30 misiones... Pues estaría casi en el final... Y... Como es un... Lo que sí que sé es que tiene contenido... O sea... Misiones secundarias... Que se van desbloqueando... Tal y como vas avanzando en la campaña... Ah vale... Yo he contado las misiones secundarias... No... Me parece que las misiones... Bueno... Si yo no lo sé... Me parece que las secundarias no cuentan... Para la campaña principal... Vale... Pues entonces me dejas más tranquilo... Tendrá otro capítulo... Entonces por ahí... Ah... La cosa es esa... Que... Más o menos el juego es... Un poquito... Como diría... Corto... ¿Cómo es la campaña? ¿Cómo es la historia? ¿Está bien? La historia no está bien... ¿Es mala? Si... No quiero spolear a nadie... Pero la historia es mala... ¿Mala en qué sentido? ¿En que es muy breve? O... O... Quiero decir que... Que casi no hay texto... Y por eso es mala... Porque es muy corta... O porque no tiene sentido... O porque se contradice... Tú dirás... Es muy absurda... La historia es absurda... Los personajes... Intentan... Jugar con... Con cosas y demás... Pero... Termina siendo... Es que no te quiero spolear nada... Pero... Si que... A ver... Como me explico... El juego intenta que... Ser... Un juego muy épico... Y todo esto... ¿No? Pero no lo consigue en ningún momento... Y... Mientras que estás jugando... Te vas dando cuenta... Que la historia es muy simple... Amos... Yo creo que... Si se verán... Que no sé si estos son ganas o no... Pero que el juego... Está muy burdamente hecho... En plan historia... ¿Sabes? Para decirte... Es un tutorial... La historia es un tutorial... Por ahora... Todo, eh... Hasta el capítulo 6... Te está metiendo un concepto nuevo... Y te lo dan... Y tú lo utilizas... Y tal y cual... ¿No? Pero una vez que... Utilizas las catapultas... Con las ballestas... Que es mi estrategia... ¿Vale? Pones catapultas y ballestas... Y ya ahí... Ni Dios... Ni Dios pasa vivo... No sé yo si... Con la inclusión de... Unidades... Marítimas... Cambiará un poco la cosa... Que no he llegado a eso todavía... Pero... Unidades voladoras... Tiene 4 nada más... No sé yo... No sé yo... Queda muy corto... Eso sí que lo he leído... Eso sí que lo he leído... En casi todos los análisis... Que uno de los puntos negativos... Que tiene este juego... Es el hecho de que... Le faltan variedad de unidades... ¿No? Sí... Aquí tú... Lo comparas con una Bangor... ¿Vale? Claro... Pero también ten en cuenta... A ver... Que la gente lo sepa... Y luego voy a decir... Para quien no lo sepa... Estamos hablando de un videojuego... Que de salida... O sea... El precio más caro que tiene... Creo que eran 17 euros... ¿No? Sí... Y a partir de ahí... A partir de ahí... Costará menos... Quiero decir que claro... Venimos de una saga... Triple A... Muy buena en esto... Pero muy buena como es... Avances World... Y claro... Si Lonnie... Que le pasa como a mí... Hemos jugado mucho... Avances World... Claro... Las comparaciones son odiosas... Y podemos llegar a... A criticarlo mucho... Pero... Hay que ponerlo en contexto... Estamos hablando de... De un indie... De 17 euros... Que... Que a lo mejor... Incluso mucho hace... ¿No? Lo que tiene... ¿O no? ¿Tú crees? En mi opinión... Digo eso... Porque claro... Es que... Venimos de una... Venimos de la saga... En mi opinión... Mira... El sistema... De juego... Mola... Mola... El hecho de que... Te deje crear... Una historia a ti... ¿Vale? Puedes crear una historia... Ponerle diálogos... Y todo... Crear mapas... ¿Vale? Es decir... Que... Tú mismo... Te puedes hacer la historia... Que no viene en el juego... ¿Vale? Pero... Lo que es el juego en sí... Por decirlo de una manera... Es corto... El modo historia... Se queda... En... En un tutorial... Muy largo... No me... No me gusta... Los contenidos que tiene... Porque te hace... Te hace... Salen falta... Muchos contenidos... ¿Vale? Tú lo... Te he dicho antes... Tú lo comparas... Con una Vanguard... ¿No? Y... Claro... En este... No va a haber... Un tío con una medalleta... ¿No? Pero el tío con medalleta... De la Vanguard... En la unidad básica... Aquí es... La unidad básica... Que es un tío con una espadita... ¿Vale? Entonces... Si... El juego... En ese sentido... Tú dices... Mira... Pues... ¿Qué va a hacer? Lo que faltaba hoy... Chaval... Me saca definitivamente... Sí... Hemos vuelto... ¿Vale? Al directo... Eh... Si alguien no ve el directo... Por favor... Dale a F5... Escríbelo por el chat... Si alguien no está por ahí... Porque... Le da F5... Y... Volverá a ver el directo... Pero bueno... Si alguien tiene alguna preguntita... Sobre... El Wargrove... O tú mismo... Yo veo... Eh... Los poderes de los personajes... Hay algunos que están muy bien... Pero eso también pasaba en Avant War... ¿Vale? Que están muy bien... Y que te dan muchas... Posibilidades de ganar la batalla... Solamente con el poder del personaje... Mmm... Muy pocos... Que hacen esto... Y... Hay algunos que... Eh... Directamente... Mmm... El poder... Es... Una mierda muy grande... Y... Dicen... Mira... Este lo quiero yo de enemigo... Y... ¿Qué te iba a decir? Es verdad... Eso de que... Los generales son demasiado poderosos... Eso... Quiero decirme... Claro... Si te partan en general... Automáticamente... Y pierdes la partida... Eh... Es fácil que te lo mates... Muy difícil... Imposible... Eso me ha gustado... Eh... Eso me ha gustado... En el Avant World... Eso no pasa... No... En el Avant World... Puedes perder... Si en una misión... Dicen... Tienen que... Si no mueren... Tal personaje... Pierden... Pero... En principio... No pasa... Es una cosa... Una de esto especial... ¿No? Una condición especial... Aquí sí que pasa eso... Que... Si el comandante muere... Mueren todos... Pero... El comandante tiene un... Como una vida superior... ¿Vale? No es inmortal... Ni mucho menos... Es decir... Se mata fácilmente... Eh... Pero... Claro... Tienes que... Tienes que darle... Pues entre... Imagínate... Que le pegues... Con... Cinco unidades... En un turno... ¿Vale? Porque el... De este muere... Puede decirte algo... ¿Vale? Ajá... A lo mejor le atacas... Con una catapulta... Y le quitas un 35%... Después le atacas... Con... Otro personaje... Con un piquero... Y le quitas un 15... ¿Vale? Pues ya le has quitado un 50%... ¿Me entiendes? Si... Es fácil matarlo... En verdad... Como... Lo arrincones... Lo lleves muy lejos... Después no tengas manera de escapar... Muere... Lo que sí que es cierto... Es que... Aunque te lo dejen a muy poca vida... Lo puedes recuperar... Puedes curarlo... Si lo llevas a un sitio tuyo... Eh... Puedes... Curarlo con un sanador... Es decir... Tienes muchas posibilidades... Bueno... Vamos a dejar ya el Wargrove... Que yo también veo que en el chat... Tampoco... Levanta mucho interés... Pero para mí era uno de los grandes juegos de este mes... ¿No? No... Bueno... Si quieres dejar el Wargrove... A mí me gustaría... Una de las noticias que había traído yo hoy... Una de las noticias que había traído yo hoy... Una de las noticias que había traído yo hoy... Una de las noticias que había traído yo hoy... Y es que han confirmado... La gente que trabaja dentro... Eh... Que van a sacar más contenido... Gratuito... No... No... A eso voy... Más contenido gratuito... Eso han dicho ellos... Lo que no han dicho es... Qué tipo... Y cuándo... Pero han confirmado que lo van a hacer... Y que sea gratuito... Eh... Y también... Lo que sí que han dicho... Es que están estudiando... Que esto no lo pueden afirmar... Eh... En poner un modo clasificatorio... Tipo... Para online... Los que no saben si lo meterán... Si no lo meterán... Si la gente lo verá con buenos ojos... Si no... Pero esto es ajeno... A lo otro... Al contenido que sí que están preparando... Y que de momento no están hablando de él... Y que será... Yo me diría bien... Eso... Que hicieran... Que permitieran que ellos jugara a tu... A tus campañas que tú crearas... Por hacerte algo... ¿Vale? Claro... Pero esto como va... Porque tienes un modo para tú poder crear pantallas... Y tú puedes poner historia y todo también... Si... Historia... Puedes hacer animaciones y todo... Y texto... Si, si... O sea que no solo es... No solo es hacer mapeado... Sino hacer mapeado y hacer historia si quieres... Si... O sea que alguien se puede hacer una campaña de 30 misiones si le dice la gana... Si... Y... Seguramente que le haga mejor que los del juego... Jajaja... No la leche... No, no... Coño... Que verdad... Vale, vale... O sea... Pero entonces está guapo... Pero... Pero... ¿Y cómo puedo hacer a la campaña de otra gente yo? Es que no puedes... Creo... Yo lo he mirado por todos lados y no lo he visto... Es decir... Tú puedes jugar a la campaña que tú hagas... Pero no hablas de otra gente... Ahí está... Eso es lo que yo estoy diciendo... Que no sé si es que yo no lo he visto... O que no existe la manera de descargarte la campaña de otra persona... O puede que a lo mejor sea otro de los modos que vaya a meter de manera gratuita... Más adelante... Claro... Eso... Eso debería de estar... Eso debería de estar... Vale, vale... Eh... Porque es que además el editor es bastante amplio... Que no es una cosa de hacer el mapita... Que es que puedes hacer las... Las animaciones... Eh... Cuando entra un personaje... Cuando reciben apoyo... Bueno... Yo lo he mirado por encima y me quedé un poco loco... O sea... Entonces... A ver... Entonces para resumirlo de una manera un poco... Para hacer una analogía... Este Wargrove... Es como yo... Es como si coges un Super Mario... Y también le metes Super Mario Maker, ¿no? Hombre... Mucho es comparado con Super Mario... Pero aquí... No, no... Lo que pasa es que no puedes... Claro... No puedes cambiar la... El estilo de juego... Y tú en un Mario Maker... Tú en un Mario Maker... Podrías hacer un shoot em up... ¿Vale? Aquí... Puedes hacer un juego de estrategia por turno... Con una historia diferente... No sé si me explico... Sí... Pero... Bueno... A lo que yo iba es que está la campaña... Bueno... Que es la campaña... Y luego por otro lado también... Tú te puedes hacer mapas... Y una campaña... En realidad... Quiero decir... Un poco por así decirlo... Bueno... A la gente que le guste mucho editar... Sí... Hombre claro... Quiero decir... Si te da igual... Pues no... Claro... Pasa de eso... Pero la posibilidad está ahí... ¿No? Sí... Lo que yo no sé... Es cómo se pasa... Lo que tú has hecho... De una persona a otra... Por lo menos en Switch... A lo mejor en PC... Es fácil... Y tiene su icono... O te... O puedes jugar de otra persona... Tal cual... ¿No? Yo es lo que te he dicho... Pero en Switch... Es que no... Una cosa chula... Es que... Aquí no hay críticos... ¿Vale? En el juego no hay críticos... Pero... Eh... Puedes hacer un crítico... Cada vez que quieras... Puede hacerte algo... ¿No? El soldadito... Más bajo de todos... El que tiene la espadita... Si lo colocas... Al lado del campeón... Al lado del comandante... ¿No? El que puede morir... Si lo pones al lado... Hace un crítico... Es decir... Es un poco... Eso es un poco... Como estrategia tipo Fire Emblem... ¿No? Puede ser... Pues... Ahí está... Este juego utiliza mucho... Fire Emblem... Con eso de que si muere el comandante... Muere tú... Con esas cosas de que... Utiliza otras... Unidades para hacer cosas... ¿No? Y en la Vanguard... Es como una mezcla... De los dos juegos... Sinceramente... Creo que han intentado eso... Bueno... ¿Y por qué hemos empezado... Con el Wargrove? ¿No? Bueno... Pues bueno... Acordaros de que... Este programa... Íbamos a ver... Los juegos de... Febrero... Y creo que Wargrove... Era el primero... ¿No? Y ya que lo hemos... Lo he podido jugar... Y os he podido contar un poquito... Como es el juego... Que... Lo analizaremos... Pero ya... Cuando lo analicemos... Obviaremos muchas cosas... Que hemos dicho hoy... ¿Vale? No lo voy a repetir... Aquí lo mismo... 7000 veces... ¿No? Que ya será por eso... Que... Que... Eh... Wargrove era... El 1 de febrero... Me parece a mí... ¿No? Pues doctor... Digame usted... ¿Cuáles son los juegos... Que van saliendo? Es más importante... ¿Vale? Según tú... Lo he dejado... Completamente... A tu gusto... Y yo voy buscando un vídeo... Poniéndolo por ahí... O lo que sea... Me has... Me has pillado un poco de contrapie... Porque no... Porque ni siquiera... Lo había pensado como tal... Pero... Va venga... Tengo aquí la lista... Y ya lo voy sacando... Solo de la marcha... Pues me parece que... Tenemos primero Wargrove... Y después... Porque Wargrove lo meterías... ¿No? Como un gran juego de este mes... ¿No? Sí... No es el mejor juego del mundo... Pero es un gran juego... Para este mes... Venga... No sé... No sé... No sé si hay alguno más... Dígame usted cuáles son... Que ya he quitado el vídeo... Para... Para poner el que tú me digas... Venga... En Steam me sale uno... Me sale 31 de enero... Pero en otro sitio... Me sale uno de febrero... Pero bueno... Yo lo digo... Lo dejo ahí... Que es el Ace Combat 7... Que para PC... Que para PC... Ha salido un poquito más tarde... Creo... ¿No? Un par de semanas después... Y... Pues nada... Eso... El juego que ya salió en plataformas... Hace un par de semanas... Pues ya sale para PC... Otros videojuegos... Que sean importantes... Para este... Ah... Que quieres poner vídeo... Y pensar que este no... Claro... Por eso te he dicho... Que me digas lo más importante... Porque la idea es... Poner un vídeo... Y hablar sobre... Estos jueguecitos... Que... Que me vas a ir diciendo... ¿Vale? Eh... Sale el logotipo de PlayStation... Pero bueno... Este juego es de avioncitos... ¿No? De simulación... A mí no me suelen gustar... ¿Vale? Yo lo que... Lo que sí que te... Lo que te iba a decir... Es que eso... Que de este videojuego... Ya hablamos bastante... En... Bueno... Bastante... Ya lo mencionamos en su día... Cuando salió por la plataforma... ¿Verdad? ¿Que lo mencionaste tú? ¿Lo mencionaste tú? Bueno... Y entonces... ¿De qué va? Ha salido para PC... ¿No? Doctor... Te veo un poquito perdido... Sí... Perdona... Que están viendo cositas así... Si ha salido para PC... Ha salido para PC ahora... Y es un juego de simulación... ¿No? Es un juego de simulación... Bueno... Eso incluso sabrán... No sé si está la deis por aquí... De Constantine... Que le va más de estas cosas... Sí... Es un juego de simulación... Tiene campaña... Aparte de otros modos... Una campaña suele durar unas 10 horas... Si no lo recuerdo... De este juego... Y... Yo no lo he jugado... No lo tengo... Pero... Pero es un videojuego... Que quien se lo compra... A quien le gusta este género... Lo que sí que sé... Es que se ha quedado muy contento... Lo típico... Cada uno puede tener sus pequeñas quejas... Y tal... Pero en general... Es un videojuego... Que está gustando mucho... A la gente... Vale... Para la gente que... Que la gente que... Que escucha el podcast... ¿Vale? Es un juego... Y no lo ve al vídeo... Es un juego para gente rarita... Bueno... Porque le gusta a TheConstant y a Doctor... A mí no... Yo no lo quiero... Eh... Hombre... Mi tira en una biblioteca... Está perdido... No sé... Doctor... Pero es lógico... Eh... Bueno... Doctor... Decía este juego... Para PC... Vale... Por si alguien... Ha llegado tarde... Y se ha creído que sea... Para PlayStation... Bueno... Doctor... Para febrero 2P... Que... 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 Bueno... Esperaba salir en plataformas... Creo multi... Que es Evoland... Legendary Edition... Es un videojuego que ya estaba... Y... Yo lo recomiendo... La verdad... Es un... Como... Es como la evolución... De los videojuegos de... De aventuras y de rol... Con el paso del tiempo... No puedo decir más... Porque para no spoilear... Pero es un videojuego... Bastante chulo... De carácter indie... Pero un poco como Warglove... Es un indie... Que merece mucho la pena... La verdad... Yo este... Este juego... Cuando lo probé... Estaba en inglés... Nada más... Era Piratón... Me parece que está... Me parece que está en castellano... Eso te iba a preguntar... Que no sabía si... En original... Habían puesto en castellano... O... Algo... Yo creo que sí... Te escucha mucho el ratón... Sí... Porque lo tengo muy cerca... Da igual... Cuando tecle... Me multearé... Cada dos segundos... Y ya está... Este juego... Está bastante bien... El Evoland... No sé por qué... Que ya has mencionado nada más... Porque este juego... Está muy chulo... La legendaria colección... Esta... O qué más de eso... Que es... El Evoland 1... O Evoland 2... O las dos partes... Las dos partes... Las dos partes... Pues coño... Está muy bien... Sí... Sí... Está clarísimo... Lo que no... Lo que me pillas... Es si lo van a sacar en castellano... Yo sí que no lo sé ahora... Me molaría saberlo... Eso... Te dejo un momentito... Mirarlo... A ver si... Encuentras... En qué idioma está... Bueno... Aquí dice la gente... Solo falta que esté en español... No lo sé... Sinceramente... Ahora no... Yo si... Si me meto en... Yo los tengo... Los tengo comprados... En PC... Así que me voy al PC... Ya está... Me acabo antes... Comenta que te vas al PC... Dile comentarios... Dice... Uicha... Como vaya... A por el queroseno... Flipas... Una amenaza de... Dey Constantine... Eh... Mano Warro... Afirma... El Kingdor Real... Si que es un juego... Para raritos... Pero bueno... Mano Warro... Por favor... Dey Constantine... Dice... Guajaja... Ahí las damas... No Warro... Pero bueno... Que os pasa con el... El Kingdor Real... Le gusta toda la sabadería... Que algo la más... Está todo el mundo llorando... Con el... Con los personajes de Disney... Es que no tenéis corazón... No tenéis corazón... Ya está... Soy uno sin corazón... Eh... ¿Os suena ese nombre? Seguro que sí... Eh... Doctor... ¿Está en español en PC o no? En PC está... Pero con un parche... O sea... No es oficial... Y supongo que... Las consolas llegará también... Sin traducir... Ajá... Una pena... Pero bueno... Pues sí... Porque el juego... Por decirlo de alguna manera... Vas evolucionando en el juego... ¿No? Eh... En los géneros de Roll... ¿No? Sí... Y esto está bastante chulo... Este juego... Yo no sé por qué quería mencionarlo solo... Este juego está muy bien... Venga doctor... Dime otro para buscar un vídeo... Este que ya salía... ¿No has dicho? Eh... El Evolan este que te he dicho... Que ya sale... Buena pregunta... El... Sale el 5 de febrero... ¿Ha salido hoy? Sí... Ha salido hoy... Venga... Pues ya... Dime juegos del futuro... ¿No? ¿O del 5 de febrero o del mes? No... 5 de febrero tengo otro... Etrian Odyssey Nexus... Para 3DS... Uno de los últimos bastiones de la 3DS... Pero muy bueno... ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta a ti este tipo de juegos? Eh... Hombre... Es un... Es un gran videojuego... O sea... Quiero decir... No estoy diciendo... Ante todo digo una cosa... Los videojuegos que yo estoy diciendo... No todos me gustan a mí... O me los voy a comprar... No... Ya... Estoy diciendo videojuegos que son buenos... Quiero decir... Y... Que el Etrian Odyssey... Es uno de los últimos videojuegos... Que parece que van a ser buenos... Para la 3DS... Eh... A mí no me... Nunca me ha gustado... Esta zaga... ¿No? No... Probé uno... Para... 3DS... Y... Ibas por un... Primero que estaba en inglés... Si... Eso seguro... Y eso también va a estar en inglés... Y el... Ibas todo el tiempo... Como por un mapa... Como por un laberinto... Que se veía como... Como en primera persona... Y no... No me gustó... No me gustó... Lo que es el sistema... Mira... Estoy viendo que este va igual... Va como... Primera persona... Ahí en un laberinto... Tío... No me gusta nada... No... Eh... Bueno... Mientras que me dices... Otro que merezca un poco... Vale la pena... Este juego a mí no me gusta... ¿Vale? Eh... Eh... No... No digo... No tiene todo el mundo que compartir mi opinión... Pero a mí personalmente... No me mola... Eh... Busca usted otro... Mientras que leo comentarios... Eh... Eh... El Kingdom... Solo le falta que metan a Mario y Zelda... Para... Para ya ser el juego más... Maicon... De la historia... Maicon... Maicon... Me meo... Mano guarro... Ojo... Ahora los que juegan a Mario y Zelda... Son... Maicon... Jejeje... 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 Increíble... Me ha encantado... Me ha encantado... Eh... Bueno... Doctor... Se te usa mucho el ratón... A joder... Es un poquito... Emnes..." Me muteo... No, ponlo más lejos, no. Puedes poner más lejos del micro. O no clicar tanto, que es que no sé lo que estás clicando tanto. ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo. Únicamente el siguiente juego. Tened en cuenta una cosa, yo estoy aquí destripando las listas, porque hay un montón de juegos. O sea, tú sales de juegos que sale cada vez. Ah, vale. Ese es el clic clic que cruzo, ¿no? Sí, sí, estoy ahí buscando. Tened en cuenta una cosa, estoy diciendo, porque si esto sería eterno, videojuegos que yo creo que pueden llamar más la atención. Sí, sí. En este ya lo dice y te lo puedo ver guardado, pero sí, sí. Oye. O sea, que me voy a saltar bastante. Si alguno quiere decir, alguno que yo no diga, es bienvenido en el chat. El 8 de febrero sale Good Eater 3, para Apesión 4 y PC. La tercera entrega de la saga Good Eater. ¿God Eater? God Eater. No conozco esto, bebé, mira. A ver, este, 3. Voy a poner un trailer, que la gente lo veas. ¿Has dicho que para PS y PS4 lo has dicho? Sí. Vale. Es que es lo que he encontrado, pero eso te lo he preguntado. Ostras, más. Es un juego que está en inglés, imagino, otra vez. Sí, otra vez. Me parece que no tiene traducción, ¿no? ¿Eh? Sí, no me acuerdo. La verdad es que no lo sé. Yo este juego creo que estará en inglés, nomás. Y... ¿Dónde te llegas a juegos en inglés? Todos los juegos en inglés, tío. Y... Es... Es bosonoso ver como... Salen un montón de juegos que... Tienen que molar, ¿no? Porque este Good Eater... Pues no, sale en español. Hemos metido la pata. ¿Has salido en español? Pues bien, bien. Se agradece que por lo menos uno salga en español, coño. Pues tiene buena pinta este juego, ¿eh? Yo no lo conocía. Sí, bueno, claro. También ten en cuenta que la de la entrega ya, que no es la primera. No son novato. Es un videojuego hecho por Bandai Danko. En este caso no es solo dictado, sino también desarrollado. Quiero decir que no solo lo publica, sino que yo mismo lo desarrolla. O sea, es un videojuego Bandai Danko 100%. Pues tiene gráficamente, parece un Thales. Sí, porque es el mismo motor gráfico, ¿vale? Claro, y también ese estilo gráfico de año, no lo sé. No lo voy a decir, aunque lo sepan. Que la gente lo descubra por sí mismo. Porque quien tenga el juego, porque esto es una expansión, no es un juego como tal. Quien tenga el juego, seguro que sabrá más que yo de la expansión. Bueno, decir que esto no es un juego, es una expansión, yo no sé si debería estar aquí. Hombre, yo creo que sí, sorprende, ¿no? Tampoco es tan pejillero, porque es una expansión como Dios manda. O sea, que no es un plan DLC, ¿no? Toma, un DLC de dos trajes y a correr. Tiene nuevos edificios, tiene nuevas civilizaciones. Tiene distintas maneras de ganar. Mola, ¿vale? A mí me... Yo tengo Civilization 6. En el resto, con todas las expansiones. Es el único juego que tengo todas las expansiones. Y esto caerá. Lo que pasa es que a día de hoy creo que está por 35 euros, ¿puede ser? Es un pasote. No lo sé, pero ten en cuenta que... Lo ha visto y era muy cara. Me ha llamado mucho la atención. Sale el día 14, o sea, que ni siquiera se ha ido. Es normal que... Es normal que... Pues esto, ¿no? Que... Que tenga lo que valga, lo que valga todavía. A ver, a ver. Bueno, le hace comprar algo cuando se pueda. Voy a leer comentarios mientras que pasamos al siguiente juego. De este juego no tienen nada que decir, ¿eh? El del Monster se meten con el. El de este no. Y este no es ni un juego. Para que veas. El semillista recoges semillas. Lo dicho, un poco mariquita. Lonnie, ¿qué te pasa? Ahí se ha dejado colacao. Buah, le has llamado abejita al Lonnie malvado. Que se muere. ¿Avejita me ha llamado? No sé quién me ha llamado abejita. ¿Cómo se llamaba el amigo de la abejita maya? ¿Y you? Willy, ¿no? Willy, Willy. Pues haré Willy. Estaba empanado, tío. Willy estaba empanado. Bueno. Siga usted con los juegos. Venga. Que busco yo. Me he saltado algunos juegos. Porque había algunos que no merece la pena. Estoy alito de motos indie para Switch. Pero bueno, ese me lo salto. Claro, claro. Tú saltas de una falta de juego. Los buenos. Y ahora vamos al primer. Los buenos como el Monster. Iba a decir el primer gran juego del mes. Pero bueno, no quiero ofender a los que han salido hasta ahora. Hay mucha gente que esperará a alguno de los que he dicho. Pero el primer gran juego triple A, yo diría. 15 de febrero, Crackdown 3. ¿Crackdown 3? Para Xbox One y para PC. Sí, este juego. ¿Cuántos años lleva este juego haciéndose? Te diría que unos 37. Vamos a ver. No, este juego he leído. Hace poco, hace un día o dos. Salió una noticia que dijeron los creadores. Que la campaña duraría. La campaña. Yo creo que sin contar lo secundario. Es decir, lo que es solo la campaña exclusivamente. Dicen que iba a durar más 15 horas aproximadamente. No sé si os parecerá mucho, si os parecerá poco. Para que sea la campaña principal. Si os parece bien, si no. También hay que decir que si cumplen con lo prometido. Que la campaña duraría 15 horas, más o menos. Va a ser la campaña más larga de la saga. Más que el 1 y que la del 2. Yo recuerdo que al 1 le diése muchas horas. Pero yo hablo de la campaña exclusivamente. Porque te perdías y demás. En el mundito este dabas muchas vueltas. Claro, yo hablo solo de la campaña. No sin contar nada más. Sin contar lo secundario, etc. Aunque también es una especie de sandbox. No sé cómo ha hecho el sandbox. Es un sandbox falso. En el sentido de que son zonas muy cerradas. El 1 y el 2 eran así. Tenías todo libre. Pero los enemigos eran muy fuertes. En este con que zonas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahí hace Manowar una pregunta. Te la contesto. Este no es el juego que dobló Rubius. El Rubius dobló uno que era de pegar tiros. Del principio de la Xbox. Que era exclusivo. Ahora también está para PC. No me acuerdo el nombre del juego, tío. Pero era uno que iba matando zombies. Que no parecía ni zombie ni nada. ¿Te acuerdas del nombre del juego? No, no, la verdad. Ibas saltando por ahí. Haciendo organ verros. Tirando coca colas explosivas. La verdad es que no me acuerdo el nombre del juego. Pero vamos. Saludito para Marmax. Creo que sí. Imagina. Bueno, pues el Crackdown 3 este. Yo es que claro, yo no tengo Xbox One y mi PC no soportaría un Crackdown 3. Así que no me voy a hacer con él. Esto es más un juego para Loni. Para que lo comente. Que tiene un buen PC y tiene un Xbox One. Es decir, que él sí que podría jugar. No sé si le interesaba, si no le interesaba. Y tengo Sanser Overdrive. Ese era. Ese era, ¿ves? Digo, llega Marr y él te lo dice. Sanser Overdrive. Ese era. Yo te he explicado cómo era el juego, pero no me ha salido el nombre. Era ese, era ese. Sanser Overdrive. Ese es el juego que dobló un personaje rubio. Bueno, un personaje, creo que eran dos o tres personajes, pero bueno. Me voy a Dios. Sobre el Crackdown 3. Este, vamos a ver. Es un juego que está retrasado un montón de veces. El 1 me gustó, ¿vale? Me gustó. Me pareció un juego que estaba divertido. Y el 2 me pareció muy aburrido. ¿Vale? Tengo los dos. El 2 me pareció aburridísimo. El 3. No sé si seguirá la senda del 1 y del 2, ¿no? Porque el 2, es verdad, es muy parecido al 1. Con sus ciertas diferencias, pero al final, para mí lo hacía más aburrido. El 3, a ver, con qué tipo de juego es, pero yo creo que después de tanto tiempo, y de lo que estamos viendo tal y cual, estamos ante un juego con lo que suele pasar, ¿no? Que es un juego que gráficamente lo ves y parece de hace años. Es decir, no es puntero. Y el tema de que los edificios derrumben y se caigan, tal y cual, no me llama tanto la atención. Me acuerdo que cuando anunciaban este juego, hablaban de él, decían el poder de la nube, ¿no? Tampoco sé dónde ha quedado eso. Y lo bueno es que lo va a poder jugar todo el mundo que tenga una Xbox, porque el Game Pass este lo puede tener cualquiera por un poco de dinero. Si quieres comprarlo un par de meses, lo pones, ya sea una cuenta nueva que te sale, creo que son dos euros tres meses con una cuenta nueva, o una cuenta que ya tenga, que te sale, pues más o menos por el estilo, un poquito más caro. Pero, joder, el que los quiera probar, lo va a poder probar y por muy poco dinero. Este y más juegos. Así que, yo qué sé, yo no lo veo este juego siendo uno de los grandes de Xbox One, ¿eh? Yo le doy mi voto de confianza, y te lo dice alguien que, ya te digo, que no lo va a jugar, ya no porque no quiera, sino porque no puedo, ¿no? Pero yo le doy mi voto de confianza. No va a ser Goti para mí, por lo menos no creo que vaya a ser Goti, claro, aún no ha salido. Pero no creo que vaya a ser tan malo como la gente está pensando que va a ser, por sus retrasos y sus gráficos y tal. Yo creo que va a ser un juego más que decente. Pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? En realidad el tiempo dirá, ¿no? En diez días lo sabremos, o menos. Será un juego divertido. Que es lo que importa, ¿no? Al final. Que es lo que importa, ¿no? Al final. Sí, espero que por lo menos sea un juego divertido. Voy a leer comentarios, que hay muchos, ¿vale? Un saludito para VoxNey también, que está por el chat. Vamos a ver. Vete mirando cuál es el siguiente que vas a decir. Este has dicho que era para el 15, ¿puede ser? El 15 de... Sí, 15 de febrero. Vale. Vamos a ver. Abejita dice. Loni, en todo caso sería abejorro. Y de ahí constante dice. El santamonte con los ojos defumados. Me cago el mal. Bueno, ya pregunta si el cratado lo dobló el rubio Mano Guarro. Y entra Marmá, saluda. Mano Guarro dice. Hostia, por fin llega un macho. Un macho, pero un macho alfa. Me voy, adiós. Dice Marmá. Lo ha espantado Mano Guarro. No pasa nada. Contestó lo del santamonte. Gracias Marmá. Loni no da más de sí. Y pone así en cara de para abajo. ¿Por qué, doctor? No di más de sí. No lo entiendo. Espera, pero... ¿Qué ha dicho eso? Tú. Ah, porque... Vale, lo he puesto porque... De broma, porque entonces decías... Estabas con lo de que no sabías... El nombre del juego. Sí, no sabías más. Y era una broma. Digo, no, 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 no. Vamos a mirar que te expulso, ¿eh? Me haces videojuego para todo, pero voy a hacerlo solo. Un broma que decías que no te expulsaba nadie de aquí. Te me ha pasado lo mismo que a... Que a Guía. Que lo he expulsado. D.Constantin dice... Guajaja, que mal ha sonado eso de... Macho o Mano Warro. Ni que aquí hubiera locas. Aquí somos todos unos mariflores. Y los Zabeteis. Pero no me importa. Me siento cómodo. Hola, muy buena. Dice Boisnei. Se saluda Boisnei. D.Constantin dice... ¿Qué pasa con las mujeres gamers? No hay... ¿Dónde hay alguna? ¿Qué se manifieste? Aquí no estamos. Bueno, Warro dice... A mí no me llama este. Pero nada. Bueno, Martín dice... Yo disfruté mucho los primeros. Es decir, incluye el primero y el segundo. No era ni increíble. Pero muy entretenido. Y sobre todo divertido con amigos. De Contantin dice... A todo esto, oye... ¿Y el gorrino de la portada a qué acontece? Pues... No he estado desde el principio. No he estado desde el principio. El gorrino de la portada es porque... Esa gente a la que odiáis... ¿Vale? Esa gente... A la que odiáis, no. Esa gente que os hace daño porque sí. ¿Vale? ¿Vale? Yo conozco mucho a quien te hace daño porque sí. Pues este año, según el año chino, es su año. Porque es el año del gorrino. Es el año del cochino. ¿Vale? Según el año chino. Así que felicitarlo a todos esos hijos de puta. Que nada más que quieren dar por culo. Este es su año. ¿Es expulsado a guía? Ok. Dame tu Paypal. Mereces una donación. Veo a venir que le pondrán Battle Royale a Crackdown con el tiempo. Yo creo que si no sale con ese modo es porque directamente no confían en el juego. Porque vamos, es un juego que el Battle Royale lo lleva pidiendo gritos. Deberían de ponérselo pero ya. Y darlo gratis el juego. Y claro. Para que la gente juegue. Porque vamos, si quieren competir contra un Fortnite, hoy hablaremos de este tipo de juego. Venga Doctor, díganos a usted que es lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Pues lo que para mí es, para mí personalmente, el videojuego del mes. 15 de febrero para las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC. Far Cry New Dawn. No sé si lo pide de salida. A lo mejor no. A lo mejor sí. Será a precio reducido. Hay que decirlo. Eso es una cosa a favor. Y nos contará lo que acontece 17 años después de lo que sucede al final de Far Cry 5. Que no voy a decir que es, porque es un spoiler, porque no veas. Pero eso. Sucede 17 años después de Far Cry 5. El mapeado es el mismo. O casi el mismo, mejor dicho. Pero cambiando la formación del terreno. Por el paso del tiempo y por cosas que suceden. Y con una nueva historia. O sea, tío. Doctor, ¿tú fuiste el que me dijiste que cuando tenía 17 años fue cuando se murió Franco? ¿Cómo voy a ser yo cuando lo toco? ¿Cómo voy a ser yo, tío? El más viejo que el arroz. Anda ya. Este juego pasa... Estamos ante un spin-off, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Una ampliación del último Far Cry. Utilizan los mismos mapas. Por lo que dijeron los desarrolladores. Yo no lo llamaría spin-off, ¿no? Claro, es lo que yo me he intentado plantear, ¿no? Si es un spin-off o no. Lo que quería decir es que para mí un spin-off es el New Blood. Que es un spin-off de la saga principal y concretamente el 3. Un spin-off es el Primal. Que es un spin-off del 4 o de la saga en general. Pero es que este, aunque no tenga numeración, es una entrega directa de lo que sucede en un numerado, que es el 5, ¿no? Que será la continuación directa. Entonces, spin-off, aunque no tenga número, no lo veo. Bueno, no... Según Ubisoft, es un spin-off. Bueno, yo te creo. Si has leído eso, pues yo por parte de Ubisoft no lo he leído. Por eso mismo lo estaba diciendo. Pero bueno, que sí, que te lo compro. El tema de este juego... Estaba enfocándome a una cosa y ya no sé a lo que me estaba enfocando. Así que no me acuerdo. No me acuerdo. Recuerde, acuerde. No, no, de igual. Voy a leer los comentarios del público. A mí no me llama mucho la atención porque es que no he jugado al 5. Ojalá saquen el 5 más este con el tiempo por, yo que sé, 20 o 30 euritos. Y entonces me compraría los dos, ¿no? Bueno, el 5 ha estado hace meses por 20 euros solo. Vamos a ver... Ah, eso. Es el año de cerdo. Vale, vale. Pues como no añadan algo original a ese Battle Royale, se va a comer una mierda. Bueno, así no se lee mierda. Perdónenme. Se va a comer una mierda. Empieza a estar saturado el género. El Far Cry de las hermanas Williams. Y se ríe el malvado. Quiere aquí... Quiere ver pelotitas de tenis. ¿Far Cry 5 merece la pena? ¿O Nifu Nifal? Lo está preguntando Mano Guarro. ¿Tú lo has llegado a jugar Far Cry 5? Coño, que se lo he llegado a jugar. Si me he sacado hasta todos los trofeos. ¿Merece la pena? Me imagino que sí, ¿no? Es el primer Far Cry que juego. Es decir, no puedo comparar con el otro Far Cry. Así que mi experiencia de Far Cry se reduce a esta, al 5. Y a mí me gustó. Y también he de decir una cosa. A mí me gustó sin ser un super fan del género. O sea, es un punto a favor. Es verdad que lo que es historia, historia es corta. No es mala. La historia es muy buena, pero es corta. En el sentido de que la mayor parte de los juegos gameplay no es historia. Que eso a lo mejor a mucha gente le encantará. Yo prefiero ver más cinemática o más texto y tal. Pero lo que son misiones, lo que son los tres grandes terrenos que hay en el juego. Cómo se divide, cómo avanza, cómo te explican el lore. A mí me gustó. Y ahora mismo que está por 20 euros o por 30, sin descuento. Merece mucho la pena, segurísimo. Porque yo me parece que le eché, si mal no recuerdo, 60, 65 horas creo que le eché. ¿Os imaginaos? Entonces al Far Cry le pasa como a un amigo mío que se llama One, ¿no? ¿El qué le pasa? Que no es malo, pero es corto. No, no, o sea, el juego no es corto. A ver si me he explicado yo mal. El juego, o sea, te digo, si un juego es 60, 65 horas. Y todo esto en el modo campaña, si no online, quiero decir. Pero lo que son las... Yo qué sé, a lo mejor te pasas... Yo qué sé, 5, 6, 7, 8 horas jugando. Y luego a lo mejor el lore de la historia son 10, 15 minutos. Luego otras 6, 7, 8 horas jugando. Otro lore de 10 minutos. Lo que es la campaña. Y luego la secundaria sí que te mete en chicha cada 2 segundos, ¿no? Te van contando cosas de cómo vive la gente ahí, qué ha sucedido, problemas de ellos. Pero lo que es con el padre, con sus hermanos y tal, claro, la campaña se va desarrollando poquito a poquito. No sé si me explico. Lo que son el lore de la secundaria sí que no para de salir el juego. Pero lo que es el lore de la campaña principal sale cada bastante rato. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Nada, nada. Pues leo comentarios de la gente. A ver, pues continúa. Yo he jugado al Far Cry Primal. No he jugado ni al 4 ni al 5. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? No, no, que leo comentarios del público. No pasa nada. Que no lo he leído. Que yo he jugado al Far Cry Primal. Y a mí el Primal me gustó. No sé qué hay de igual estos juegos, pero el Primal me llevaba la atención por eso de las armas prehistóricas y demás, ¿no? Utilizar un arco siempre mola mucho más que utilizar una pistola, ¿no? Yo creo que este es el primer Far Cry, creo, ¿eh? No quiero meter la pata. Yo creo que a mí me mata alguna vez alguien utilizando un arco, ¿no? Y yo moriré sonriendo, ¿vale? Me mata alguien con una pistola y moriré llorando, ¿no? ¿Por qué me matas con esta mierda? O sea, es más imaginativo, ¿no? Bueno, espérzame. No, no, no. Me faltaría que esté ando yo a chapa también hace un rato ya. No, lo que te quiero decir es que si no estoy equivocado, que a lo mejor meto la pata, porque no sé si el New Blow también tenía historia de mi red, pero me parece que es el primer Far Cry que tiene relación con otro Far Cry como tal, a nivel de lore, quiero decir, ¿eh? Me parece que es el primer Far Cry que va a salir que continúa la historia de otro Far Cry. El resto se llama Far Cry porque mantienen una base jugable, una base, uno de los principios jugables, mejor dicho, pero no son independientes. Es decir, tú puedes jugar el 4 sin jugar el 3 y sin jugar el 5, y el 5 sin jugar el 4 y el 3 o el 2. Quiero decir, aunque estén numerados, son independientes, ¿no? Como un The Legend of Zelda. Bueno, no, incluso peor, porque un The Legend of Zelda aunque estén separados, un mínimo de relación sí que tienen entre sí las entregas, pero este ni eso. Son historias completamente distintas, y esta es la primera vez que van a continuar. Ya están hablando mucho de ti y no les he dado cuenta. No, porque estoy con mis cosas yo aquí. A ver, leo yo los comentarios ahora. No, no, los leo yo, los leo yo, hombre, los leo yo. Pero yo quiero decir... Lo he dejado por... El Doctor... Yo lo leo, yo lo leo los comentarios ahora. El Doctor, tenéis que tener en cuenta que el Doctor es una persona que hace teatro, y teatro nudista. Es decir, que hace obras de teatro como Romeo y Julieta y demás, y lo hacen pelota, viva. ¿Vale? Yo qué sé. Él dice, te voy a dar con mi espada, ¿no? Y la gente se queda mirando a otro sitio y señala la espada. Dice, esta, esta. ¿Sabes que, coño, el tío está curtido en mis batallas, ¿sabes? No te va a sorprender por un chiste mío malo. Bueno, porque tú lees y tú lees y voy reaccionando, que como no estoy leyendo, dime, dime. Dice, The Constantin, dice, Mano Guarro, está bien para pasar el rato por el Fakre 5, ¿vale? The Constantin sigue, dice, no es un título que te vaya a marcar de por vida, no orgasmarás por los ojos, te lo aseguro, pero bueno. Solo quemé el Fakre 5 Primal, me llama el 5, porque el Fakre 5 fue el que yo he jugado más. ¿Cómo que yo he jugado? El Fakre 5 es la polla. Así, dice Boss Snake. Vamos a ver, voy a seguir bajando. El Primal me pareció espectacular en la ambientación, pero la historia era un bluff. Igual que casi todo, imagino yo. A ver, tengamos en cuenta, espérate, que lees los comentarios todos y ahora ya tú me dices lo que sea, ¿vale? Luego me olvido ya de todo. Es que es dos musos, dos musos. A ver, tengamos en cuenta que es de Buggy Show, historias e insultas para juegos para pasar el rato. Dice, Lonnie Chistaco, Lonnie Pan, ahora me va a lo quiero más. Aquí ya empezará el Festival del Humor. Por aquí, dice Manuel Martín. Lonnie suelta un chiste y el Doctor se la suda y sigue hablando. Dice Manuel Guarro. Sí, tío. O ni lo ha pillado o es que ni le excusa cuando habla. Soy fan de Doctor. Qué cabrón es. A ver, chico. Perdona, perdona, Lonnie. Sigue, sigue. Me la voy apuntando y luego la tira. A ver, chico. Chico, entender una cosa. O sea, el Doctor es un cieso emocional. Le pincha y no sangra. Pero bueno, yo creo que es un androide. Ni siente ni padece. Solo reacciona con la llave inglesa en las costillas. Bueno, bueno. Vamos al siguiente juego que Buggy Show me da la arcada. Bueno, Martín dice, hoy como no esta guía para meter mierda a Doctor se siente más libre e incluso pasa de todos. Bueno, Wario dice, esta con sus cosas dice, vamos, que se está masajeando los testículos. Teatro nudista, añádame en Facebook. Y ahora, después de lo que has dicho, te voy a añadir en Facebook, Doctor. Venga, hombre. Buenas, Manuel Martín. El guía lo hace polvo con su risa. Yo me voy a decir que lo primero que yo, yo este hombre, o sea, yo con este hombre no solo hablo por aquí, en los directos. Quiero decir, yo ya estoy acostumbrado a su humor. Si le doy alas cuando tenemos el tiempo justo, esto no termina nunca. Yo ya le consiento fuera de cámara con su humor, tranquilo, no os preocupéis que no está siendo marginado. Yo le escucho todos los chistes que hagan falta, Blonis. Pero aquí le tengo que controlar un poco más. Yo estoy muy tontaco en ese sentido. Y lo que quería decir es que han hecho una cosa que han hecho muy bien, aunque haya gente que a lo mejor no piense lo mismo que yo, que es que en este, bastante antes de salir, me refiero al New Dawn, han dicho que el mapa es el mismo, mejor dicho, casi el mismo que el del 5, pero adaptado al futuro, ¿no? 18 años después. Y han hecho muy bien decirlo, porque precisamente el Prima lo sacaron sin decir eso, y la gente se dio cuenta de que el Primal era una skin, o sea, el mapa era una skin de, no sé si era del 4 o del 3. Y se enfadó mucho la gente. Pero mucho es mucho, porque no avisaron y dijeron que era un copia de pega, que la Univision no trabajaba. Así que yo creo que esta vez, aunque también le estén cayendo palos, porque el mapa sea el mismo, casi el mismo, pero cambiando algunas cosas, yo creo que han hecho bien esta vez a Univision en avisar de esto, de que el mapa iba a ser un, pues eso, ¿no? Una adaptación de lo que era el mapa del 5. Además, también hay que recordar, y les voy a decir que sale por precio reducido, es un triple A, pero precio reducido. Doctor, ya que nunca hacemos promoción, ¿verdad? ¿De dónde te pueden ver en el teatro, ¿no? ¿Dónde te pueden ver? Que lo están preguntando en el chat. Hombre, pero yo no hago teatro cada día, yo a lo mejor, mis obras de teatro se hacen dos o tres veces al año, como mucho. Pues todo, ¿dónde podría ser la última? ¿O lo irás anunciando? La siguiente, la siguiente de momento no tiene fecha, pero en principio será dentro de marzo, abril, dentro de unos tres meses será. Es en la escuela o Instituto La Esperanza, en el teatro que hay allí, que está en Baro de Vivé, es un barrio de Barcelona. Barcelona, Barcelona, ¿no? Sí, sí, Barcelona, Barcelona, en Baro de Vivé, que es un barrio, hay una escuela que se llama La Esperanza, y ahí dentro hay un teatro, pues cuando hacemos las horas. ¿Y normalmente las entradas cuánto suelen costar? No, es, es, ponemos un texto y lo que la gente quiera poner, pues que ponga. Eso, es solidario, ¿no? Sí. Lo que la gente quiera. Vale. Day Constantine, ahora, ahora, mientras que busca Doctor, de esto, yo le cuento el comentario, pero, que tú sepas que hay más mujeres que hombres, en el teatro, yo he visto fotos, y hay más mujeres que hombres. Bueno Doctor, ¿me buscan el siguiente juego? ¿vale? Que voy a leer los últimos comentarios que hay por aquí. Mira, Mano Guarro dice, bueno, con esta monstruita de Casterbaña, que no sé si la excusa ahí, pero guapísimo. Mano Guarro, sí, queremos más datos sobre el teatro nudista. Manuel Martín, acaba de confirmar que pasa el Oni, y que está en el Pocah para ser famoso. Mano Guarro, bueno, es que queremos más datos, es que necesitamos más datos. de Constantine, y en este teatro nudista y mujeres, tráetelas por aquí. Anda, Mano Guarro dice, la gente se enfada, pero debería saber, que todas las compañías, todas las compañías, reciclan material, aunque no sea tan evidente, como lo que pasó con Far Cry, Traymar, bueno, todas las compañías, reciclan material, eso está claro, ¿vale? No sé en qué sitio leí, que el movimiento, de la capa, de yo no sé qué, que se llevaron de nuevo tiempo haciendo, al final se vino en otro juego, ¿vale? El mercado duty, nuevo que ha salido, los trocitos de mapa, son reciclados de anteriores, ¿no? Porque son trocitos de mapa, de otro juego, que no es un mapa completo. ¿Dónde, dónde dijiste? Dice, de Constantine, espera que te saco por Google Maps, ya, ya lo tengo. Gratis, para ver en la chorra, Doctor, mi sueño cumplido. A lo tonto, el 5 es de lo que mejor hace, lo que uses compañeros, y dice la prensa que tiene cosas nuevas. Ah, poder manejar a un compañero y tal, ¿no? Que sea robótico. Sí, pues, en resumidas cuentas, esto lo puedo decir porque esto pasa desde el comienzo, no voy a decir quiénes son los compañeros, pero tú desde el comienzo sabes. ¿No está aquí hoy? ¿Que no esté aquí hoy y tú vas a spoilear? No, no, hay una cosa que sabes desde el comienzo. Que tú puedes tener nueve compañeros, que no te voy a decir quiénes son, los puedes desbloquear, de qué maneras, y cada compañero tiene sus habilidades, y tú puedes hacer que te acompañen dos a la vez. Y luego, aparte, hay compañeros que son random, que no son personajes de la historia y nada, sino son tíos random, que, bueno, yo no los utilicé más que al comienzo, pero cuando ya tuve los personajes chulos, los personajes random los he dejado de utilizar. Pero eso, y te ayudan, algunos van en avión, otros van por el suelo, otros tienen unas armas, otros otras, y está muy bien. Mano Warren dice, hay que reconocer que Ubisoft se le tiene una manía que a otras no. Yo me acuerdo que yo hice un vídeo en el otro canal, criticando al juego este, al For Honor, y me parecía que era un, y ahora con el tiempo pues ya lo he podido probar más y todo esto, pero en ese momento me pareció que era un juego muy malo, en muchos aspectos, y que encima fallaba, y que ya saber pues hasta cuánto fallaba y todo esto, y la gente me criticó mucho ese vídeo, entonces hay gente que lo odia mucho Ubisoft, y hay gente que la ama con locura, me parece a mí, yo creo que se llama Buggy Show muy a la ligera. Doctor, ¿cuál es el siguiente juego? No, yo iba a decir, una vez antes de decir el siguiente juego, yo iba a decir que a mí me gusta mucho Ubisoft, yo soy de esas personas a las cuales le gusta, a lo mejor soy raro, a lo mejor no, pero a mí me gusta mucho. No, yo creo que no, yo creo que hay mucha gente a la que le gusta mucho, pero mucho, mucho, en plan, todo lo que hace Ubisoft, pues le presta una especie de atención, y hay gente que la odia mucho. Dale, dale a usted. ¿Cuál es el siguiente juego? Siguiente videojuego, también sale el 15 de febrero, pero esta vez para PlayStation 4, Xbox One y PC, el Jump Force. ¡Ah! ¡Hostia! Sí, 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 el Jump Force. Ahora pongo un texto, es un juego de pelea, ¿no? En el que podemos manejar a Luffy, a Goku, o a Naruto, ¿no? Bueno, a muchos, y a Yechigo, de Blitz, y a Akira, de Arnaut, y es un crossover un poco bestia. El único video que he encontrado, es un World Premiere, de Letrex, de Microsoft. Hasta Lurameishi, de Yu Yu Hakususus, ¿sabes? No me pegues. ¿De Yu Yu Hakusususus también hay personajes? Sí, Lurameishi. Yo creía que esa serie ya era ñea, que ya no la veía nadie. ¿Cuál? pero si es buenísima, nadie la puede ver porque se terminaba hace muchos años yo esa serie la vi cuando la estaba lanzando en la tele incluso tiene una película o dos, en OPAS es buenísima, es buenísima, Yu Yu Hakusho es buenísima me gustaba mucho lo de, yo me acuerdo en el recreo, eso de que hacía el tío de disparar con el dedo, eso lo hacíamos en el recreo antes de hacer lo de Onda Vital, estas cosas hacíamos lo del dedo hace años ya esta serie, este juego pinta bien, pero yo he visto el sistema de combate y no me gusta mucho, es muy caótico, aunque hay que jugarlo mal en profundidad este juego está para PC ya, no? no, que yo sepa no te lo digo, ¿cómo se llamaba? John Fox pero no mejor lo que salió fue una demo en Steam o algo así, no? no, hace una semana salió una demo, pero no solo para PC bueno, no sé si para PC salió, pero por lo menos para PC 4 yo me la pude bajar que lo dije en un videojuego para todos creo, para probarlo y el problema es que hubo un problema en el último día de la demo, que no se pudo jugar y han dicho que iban a dar otra fecha para poder probarlo más adelante, pero de momento no han dicho otra fecha y se está acercando a la fecha de salida del videojuego, pero no sé Mano Warro dice totalmente de acuerdo y yo he sido de los que odiaban en parte a Ubi uy, que no Mano Warro y a Capcom y a Konami pero si Bugisoft la caga pues sangre y fuego con ellos a mí hay cosas que no me gustan de Ubisoft pero se les surra muchas veces de manera exagerada hombre, es cierto que han hecho cosas mal, pero el meme de Bugisoft ya cansa, además los que lo suelen decir ni han catado los juegos si, doy fe Mano Warro te acabo de convertir en un cura ahora mismo doy fe Manuel, sigue mi máxima solo puedo odiar lo que antes se ha amado ahí queda eso hostia, hay gente que me odia mucho ¿me habrán amado? hostia, además de quemar cosas dice cosas curiosas este juego me llama la atención pero habría que ver cómo es el juego de esto en realidad porque a mí me parece muy de esto muy muy alborotado como la canción que cantaban con el pelo alborotado una chica ye ye pues este es un juego de ye ye y está muy alborotado síganle usted ¿cuál es el siguiente juego del mes? es el siguiente lo vamos a superar dos horas y lo vamos a que hasta sin especial bueno, ¿no estáis viendo vídeos? ¿qué he puesto el vídeo? ¿no lo estáis viendo? pero bueno madre mía nadie me dice nada bueno, venga dígame usted cuál es el siguiente mientras que deje un poquito de vídeo yo he visto el vídeo durante un rato antes o sea, no sé en qué momento se habrá parado pero creo que lo habría visto no sé no, no sé a lo mejor no pero déjalo un poquito más pero bueno el siguiente juego también sale el 15 de febrero vaya día para Playstation 4 Xbox One y PC es el que para mucha gente será el mejor juego del mes Metro Exodus ¿Metro Exodus? ¿hmm? yo he jugado a los otros metros y está muy bien para mí ese Far Cry New Dawn es el videojuego que más espero pero yo creo que si hiciésemos una encuesta yo creo que no me equivoco si diría que el videojuego que más votos recibiría sería Metro Exodus el videojuego que más gente espera también es el videojuego que más polémica tiene últimamente porque bueno aparte de lo que tú a lo que tú te refieres ¿no? los creadores del juego no van a dejar que el juego se venda en Steam es muy raro ¿vale? o no van a dejar que se venda en Steam durante un año ¿eh? sí pero bueno eso es raro porque si ahora ahora cuento todo ¿no? pero bueno este juego supuestamente en principio estaba puesto a la venta en Steam y en otras plataformas ¿vale? le han quitado de Steam es decir no se puede comprar a día de hoy el juego en Steam no se puede hacer pre-deserva porque todavía el juego no ha salido ¿no? no se puede pre-deservar pagar el juego antes de tiempo en Steam para comprarlo si lo haces pues lo haces con la idea de que el juego va a salir dentro de un año ¿vale? es decir que no compensa pre-deserva un juego de un año entonces ¿qué pasa? que la gente que la había pre-deservado la gente que la había pre-deservado le dan el juego ahora ¿vale? la gente que la había pre-deservado hasta cierta fecha pues le dan el juego ahora ¿vale? o puede cancelarlo siempre puede decir pues devuelve mi dinero y ya está pero si no te dan el juego ahora ¿vale? me parece bien la cosa es que si lo compras en físico bueno el juego está creo que es exclusivamente está en la lena de Epic ¿vale? que por eso lo han cancelado porque Epic habrá dado dinero o lo que sea para que esté en la lena de Epic y me parece curioso que si tú lo compras en físico dentro de la caja te viene un código de Steam que puedes canjear y luego pedir la devolución del dinero creo es como una cosa muy extraña pero en físico está el código de Steam ¿eh? si lo compras si en la si compras el juego en ayer lo confirmaron en Eurogamer que si comprobas en físico para PC lo que ibas a encontrar era un código de Steam si claro porque esas cajas ya fueron hechas antes de de todo esto claro yo no sé ya cuando llega un tiempo que ya no lo comprarás o lo que sea pero me parece me parece raro ¿no? y puedes pedir la devolución del dinero que lo dijeron en Eurogamer me pareció muy raro también es decir canjeas un juego compras un juego en físico vas a la tienda de Steam metes el código y pides la devolución del dinero si es raro ¿no? bueno es una manera más cómoda para ellos de gestionar las devoluciones que no que la gente vaya a la tienda de turno en la que lo ha reservado lo ha comprado y hacerlo ahí supongo no lo sé digo yo claro es que si has cajeado el código sí pero el código da igual es lo que dije es lo que dije yo cuando hablábamos del contenido digital el otro día los códigos son ilimitados no es como un videojuego en formato físico entonces te cajes un código luego ya lo anulan y ya está no hay ningún problema los códigos son ilimitados ahí no les causa ningún tipo de perjuicio generar códigos a mí lo que me parece curioso de este juego es que puede ser el primer caso de que no te dejen comprar un DLC porque porque el DLC no salga claro imagínate que tú tienes el juego en Steam y dices bueno yo lo que voy a jugar la historia me digo a jugar en Steam que en otro lado yo lo tengo que ir pagado pues dámelo vale o me bajas el juego todo lo que tú quieras y ahora al cabo del tiempo sale un DLC que no sale en Steam pues eso yo creo que es tema más bien del futuro de comentar en el futuro porque ahora mismo que tampoco se ve qué decir porque como no sabemos la política que van a llevar directamente si van a sacar del exceso o no caray no lo sé la verdad yo creo que es un poco pronto o sea veo es un tema muy interesante lo que estás planteando pero como nos falta tantísima información ahora mismo que es un poco para mí en principio no me parece que perjudique el jugador porque al final del cabo si lo has comprado te devuelven el dinero vale por lo visto también le están poniendo muchas notas negativas en Steam a este juego por lo que han hecho pero a mí me da un poco igual porque al fin y al cabo el que tenga un PC potente pues mira lo vas a jugar en Steam y si no quieres pues te vas a la tienda de Epic y lo juegas ahí vale que más te da ¿no? juegas en el mismo PC que más te da jugar en Steam que no yo creo que el problema está en la plataforma luego me estoy informando ahora no me lo sé de memoria pero Steam da muchas ventajas que por ahora por ahora la tienda de Epic Games Store no por ejemplo es un ejemplo tonto ¿no? pero como ahí está hay muchos más en Steam está guardando la nube en la Epic Games Store no por ejemplo y como esto son varias cositas más que claro si la tienes en la Epic Games Store pues no la vas a tener esta ventaja por así decirlo que se evita la compras en Steam ese es el problema sacó un chaval o una chica no sé sacó una tabla precisamente poniendo este juego ¿no? como ejemplo y diciendo las ventajas que tendría el juego por estar en la Epic Games Store y no poder tenerlo en Steam y estas ventajas serán relativas pues a la plataforma ¿no? ventajas que te da la plataforma que en una te da y que por ahora es la otra no si no no te interesa la otra no lo compras en la otra pero que al fin y al cabo el juego no lo vas a poder jugar igual bueno dejando un poco el tema también esta gente ha salido a la actualidad porque el juego el juego no la película que estaban haciendo de Metro Esul ¿no? el guión de la película ubicaba la película en en Estados Unidos ¿vale? y los creadores el creador de Metro es un escritor de libros no es de no es de videojuegos ¿vale? no esto no está hecho en videojuegos principalmente sino que viene de un libros y este tío que también gana dinero por los videojuegos tiene 22 derechos a una de estas que le venden los derechos a que le alquila los derechos por decirlo a los videojuegos ¿no? y esta gente le han dicho que Nanay de la China que Metro la novela está basada en Rusia y que si quieren hacer una película que se hagan en Rusia y han echado para atrás una película de no sé si eran 15 millones de dólares o por ahí un ciento y pico yo que sé un pastón yo veía tantos cero y me volvía loco me ha parecido increíble el orgullo de decir no, no este libro está basado aquí no te lo vas a cargar me parece elogiable de gilipollas pero elogiable creo que sí perder dinero así porque me parece elogiable pero un poquito de tonto el mundo está lleno de locos así que está guay voy a leer los comentarios que hay ¿vale? y pasamos al siguiente jueguecito que ya creo que no habrá mucho ¿no? bueno no sé directamente si te decís interno no lo sé pero también te decía una cosa lo más importante también lo estoy diciendo ahora me quedaba alguno pero lo más importante será el de aquí de aquí ya queda poquito de aquí pepitas de oro a ver Boesnay dice la beta de Forono parecía un experimento social cuando salió el juego se plagó de más aunque iban cuatro a por uno es una locura de juego para tener la pantalla en negro pon una foto del doctor ¿no? a buenas horas el metro sí que tiene una pintaza que quiere yo qué sé si no me decís que no se ve el vídeo yo no me di cuenta el John Ford con cinemáticas en game se pega un tiro en el pie Manuel es que soy pirómano metrosexual y pensador ¿qué pasa? dice de constantin hostia eso me ha matado de constantin dice Manuel es que soy pirómano metrosexual y pensador bueno cada uno tiene sus aficiones Manuel Martí dice yo el John Ford lo veo como demasiado realista prefiero más al estilo anime increíble descripción por lo que ha dicho de constantin a Epi le va a la gente que llegue a Epi le va a genial que llegue gente con su caja y se caga en Steam lo sé créeme me costó definirme pero el quemar cosas casas o locales ajeno es una pasión relativamente barata cuatro estrellas y dos bidones y arde arde mucha nota negativa si pero veremos si estos mismos que lo pone en el hotel arriba lo compran o no no que vaya que no lo compre ninguno cada vez que veo juegos como este metro y sale las mismas manos en primera persona y el rifle de turno pienso en el Richard orgasmando con los ojos lo que le gusta a ese tío este tipo de juego pero bueno porque tú tienes una sesión sexual con el Richard loco dice guajaja dímelo a mí es bueno es una forma de verlo igual no es tan gilipollas igual no le hace falta la pasta y sacrifica ese dinero por mantener la dignidad de su obra no no es no es el no es el escritor el que dice que no habla de la película es una persona que tiene que comprar los derechos del escritor ¿vale? para metro no sé si me explico una persona organización no sé definirlo como queráis pero es eso es esa gente son los que le prestan los derechos a esta gente para hacer los juegos los que le prestan por dinero ¿no? y han echado patrón de la película que creo que eran 15 millones lo que se llevaban nada más que por su licencia yo me pasó ¿cómo? yo me pasé los primeros metros hace unos años y eran una maravilla me acuerdo del final del last night que ocurría según tus actos los metros que nos ha pasado algunos que no ha querido porque le han dado creo que le han dado con el Xbox gol y con el plus también han dado los metros por lo menos uno de ellos lo contrario que con Resident Evil jajaja doctor otro juevesito venga que se nos va el juego el 19 de febrero para Playstation 4 Nintendo Switch y PC sale Stained Gate Elite no sé ni como escribir eso Stained ST INS Elite vale KT Elite hostia pero este juego seguramente debe estar en inglés doctor sí en inglés perfecto inglés un juego muy bueno y en perfecto inglés ya voy a echar un punto para adelante para que la gente vea por lo menos algo pero esto es una nivelada visual algo de eso sí es la adaptación de bueno es un juego en realidad es un remaster por así decirlo un juego que ya salió hace tiempo pero mejor hecho esta vez las animaciones no son las escenas animadas no son a través de fotos creo que era sino que salen a través de de dibujos porque es un juego que fue adaptado a anime y han cogido cosas del anime o por lo menos no sé si escenas del propio anime o si han rehecho escenas para el juego pero ahora se ven las escenas animadas y nada esto es un agado de cara y para adelante trae pero es un buen juego la verdad creo que este juego yo lo he escuchado con Dayo que para mí que puede ser que hablara de este juego no sé si era este o era otro y me he equivocado pero por lo que tú has dicho era el juego más vendido de PSP o de PS Vita eso no lo sé y tenía imágenes fijas y lo estaban haciendo y tal a mí este juego me parece no es mi estilo para jugar un juego de este estilo de novela visual jugamos al de las palomas vamos y está en inglés para ello a que sabes que juego digo de las palomas eh si si el pato fullboy de algo así que te que te pillado palomero jejeje bueno te voy a dejar que busques el siguiente juego leo los comentarios y pasamos al siguiente dice no mezclemos churras con venenas este Resident Evil 2 ha dignificado a la saga y de paso ha reconciliado muchos fans con casco pero tiene huevos que tenga que recurrir a un remake también eh por lo menos lo han hecho bien el Resident Evil es el juego ese de las plantas que te matan a susto de las plantas que te matan a susto si porque yo hice el directo Resident Evil y me asusté con una planta ah bueno si ya lo sé ya lo entiendo también con la luz y con una caja yo me he asustado con esas cosas bueno con los zombies me he asustado con todo eso se ha hablado con los jacuzas de Capcom Jankauskas dice buenas buenas Jankauskas buenas Jokin a Jokin le he tenido que votar Resident Evil ¿no? era amante del del código verónica o de Chemu de Chemu un favorito Jankauskas bueno dígame usted ¿cuál es el siguiente juego representativo? si no hay más no hay más no hay más tranquilo no queda mucho pero sí que hay el 19 de febrero también sale solo para PC Yakuza Kiwami también en perfecto inglés bueno pues no pongo vídeo porque está en inglés no pongolo porque es un buen videojuego o sea es que es un buen videojuego el problema de la saga de Yakuza que esto es de de las compañías que siempre es lo mismo es que sale en inglés yo creo que Yakuza vendería bien si sale en castellano es una buena saga es una saga buena no entiendo a lo mejor es el miedo o que crean que no venderán pero porque sale en inglés siempre doctor pase usted al siguiente juego venga vamos terminando ya por favor acelere el ritmo vale el 22 de febrero sale otro juego que también a lo mejor para mucha gente puede ser el juego del mes no lo sé pero allá va 22 de febrero Playstation 4 Xbox One y PC Ansem ¿Ansem? si Ansem sale 22 que sale Ansem que otro juego venga va con los chistaco luego dice que te ignoro me voy a poner un game plade del juego por ahí está vamos a ver dice que voces pegabas gritabas como una nena en thai he puesto un video no pienso hablar de este juego porque no me llama para nada la atención pero así que no pienso hablar de él yo creo que cada vez que entra Joking a los directos Lonnie lo confunde con otro dice a la que te caiga un zombie al cuello que he sigido más varoniles que se te escapaban a ver Oscar Oscar hermano barro yo con Lonnie he coincidido en llamada en directo pero no sé si llegué a participar en algún verso como dice Lonnie me drogó demasiado como para recordarlo entonces le has mentido me lo han mentido le has mentido mucho mi enhorabuena Nani eso que es eso que es es que bueno pues el Anthem tú vas a decir algo de este juego el Anthem promete mucho el Anthem ya se hizo una demo demo beta llamadlo como queráis para que la gente lo probase y la gente que probó aunque hubo momentos en que funcionaba mal fuera de eso lo que era el juego en sí la gente por norma se quedó contenta y es un juego que yo no me voy a comprar sinceramente pero no sé tiene buena pinta y esperemos que ella nos alíe más que nada es eso esperemos que ella nos alíe yo voy a cambiar el nombre de este directo ¿vale? no puedo cambiar lo de juego revelación por generación porque está ya escrito ahí pero lo que es el nombre del directo sí lo voy a cambiar más que nada porque hemos hablado más que nada de febrero ¿vale? nos hemos comido las dos horas y hemos hablado de los juegos que van a salir en febrero que son muchísimos ya lo dijimos muy buenos y muchos juegos pero está bien que dediquemos el programa a eso tampoco pasa nada como diría Rajoy ¿no? muy juegos ¿no? como como una frase esa mítica de Rajoy puesto que este juego también tiene buena pinta pero ha fallado mucho a mí no me a mí no me llama ya a mí este juego no me llama la atención ni lo que propone ni la jugabilidad ni nada a mí sí me parece bien lo que pasa es que yo no soy amante de este juego entonces pues por eso me da el comienzo un poco igual ¿no? pero la gente que ha probado la demo la beta se queda contenta y vamos a pasar del tema principal es decir el tema principal va a ser hablar de los juegos del mes de febrero ¿vale? que creo que lo vamos a hacer todos los meses porque además es divertido y así apuntamos juegos a la lista para comprar que yo aquí he visto uno que está guay así que nada vamos a seguir ¿vale? con esto pero que sepáis que lo de juego revelación por generación que lo haremos el próximo día básicamente era un tema de hablar de los juegos los mejores juegos o los juegos más revolucionarios en cada generación ¿no? así que por eso estaba por ahí Minecraft que me parece que es un juego revolucionario en su momento o el Fortnite ¿no? que ha sido un juego revolucionario de esta generación pero bueno ya hablaremos de ello ¿no? en el siguiente Doctor ¿qué jueguecito más tienes por ahí? y ahora bueno ese es un título un poco más menor pero yo creo que sí que me hace la pena mencionarlo que es el 22 de febrero sale para Nintendo Nintendo Switch la Aragami ¿cómo? no sé si lo conoces ¿Aragami? sí Aragami no ahora pongo un vídeo cuéntame ¿de qué va el juego? es un juego de sigilo un poco en plan ninja y yo no me lo he pasado no voy a engañar pero es un juego me parece que ya había salido antes para ya estaba para PC y para PS4 es que por el cual no lo sé pero para PC y PS4 por lo menos sí que está creo y eso es un juego de sigilo de ninja no voy a decir más porque también será ser spoiler pero un poco vale eso esa es la base del juego voy a leer el comentario del público ¿vale? que hay bastante del antes imagina ¿qué es el Anzen este? Anzen ¿qué es eso? una especie de Destiny por lo visto al que ya le están pegando los palos y aún no ha salido jajaja lo de siempre un pseudo Destiny apaga como los Anzen madre mía puede ser que si no lo lo puedo saber espléndido sascarillo Hawking espléndido jajaja tiene pinta de ser un espectáculo a ver doctor tú eres nintendero es normal que sea exigente claro exigente con los de la otra compañía con los de Nintendo le da todo igual a todo le parece bien pero si tengo ahí la presión 4 a reventar de juego macho pero a reventar tengo casi 5 teras imaginaos dice yo sé de un calvito que dijo que se iba a pegar una hostia y ahora es lo mejor del mundo hablar por hablar siempre yo no soy calvo por ahora cabrones si quieres te hago un calvo jajaja yo te voy a decir a mí los juegos de dexto los juegos de de esto de sigilo no me gusta hay una parte en el Red Dead Redemption que tienes que darle la carta hay una especie de Romeo y Julieta y tienes que darle una carta esquivando a la gente que trabaja en la finca y tal mira la fase esa no era difícil porque en verdad no era difícil pero dejé hasta de jugar porque es que no me gusta ese tipo de yo no juego al juego de sigilo no me gusta no tengo paciencia no tengo paciencia que es la materia que te tiras ahí a loco a matarlos a todos claro yo digo bueno pues me digan que se hace sigilo yo cojo aquí rifle que por cierto mis pistolas en el en el Red Dead son para verlas las tengo todas de plata y oro vale y voy ahí todo todo suelo con mi ropa y con mis pistolas de oro ¿sabes? soy la hostia madre vamos que tú un viejo como Dishonore no lo tocarías ¿no? Dishonore Dishonore me quiere sonar me quiere sonar Dishonore sí vale sí no lo juego no lo juego es muy bueno porque es muy bueno pero claro como es de ese estilo tú no lo cuyes Romeo y Julieta sí que hay dos personas que se cartean que son de familias contrarias que hacen una especie de Romeo y Julieta ¿vale? son dos familias que no quieren que estén y el muchacho le manda carta a ella y ella es es feminista y va a organizaciones ¿sabes de quién habló? ¿sabes de qué parte de la historia de Real Direction estoy hablando honor para que la opinión no te lo voy a decir porque Grey creo que era uno el otro no sé pero vamos que no que no me va a salir bien aunque tenga escrito no me va a salir bien pues eso y a mí este juego si es de lo mismo si es de Sigilo no me va a gustar porque no es mi género pero bueno que no seas el siguiente ah vale lo contrario Putoloni le he casi peor que Vitrilo Manoguarros me meo Bioware ya mismo con el dinero de NetEase se independiza como Bungie la madre que lo parió uy esa tipografía de este juego es copiada del Metal Gear 4 del Metal Gear 4 yo creo que la del Metal Gear 4 es copiada de otra pero de que habla ahora Romero y Julieta se le ha ido disonores que me quiere sonar a veces no sé si son chistes doctor te quiero te quiero ahora odio a Loni mejor mejor para paraísa que te matas no le hagas spoiler a la peña yo ya sé de que hablas hoy como no está guía hoy hay que spoiler a Loni hoy no está el argentino pedante mira no es argentino es chileno y no es pedante es cabrón Mitrilo te ha aprovechado un saludito Mitrilo quien anda ahí buenas tardes ué dice es chileno y no es pedante solo rarito argentino pedante buenísimo nos ha echado a guía para siempre creo que era chileno no mesiano bueno tenemos argentinos también curaija argentino me parece a mí así que bien bien aquí tenemos de todos los países y de todas como se diría esto sociedades secretas que existen los ha estado en este canal bueno doctor dígame el siguiente juego o si quieres estamos acabando ya estamos acabando más o menos el 26 de febrero para Playstation 4 Xbox One y PC sale Deep Rally 2.0 Deep Rally y este de que va Deep Rally 2.0 ¿de que va este doctor? pues yo creo que si tiene palabras Rally de por medio ya te puedes imaginar ¿este también de sigilo? no creo ¿no? no este de sigilo tiene poco bueno pues un juego de rally creo que dieron en Steam hace poco un de rally del año de la porca ¿no? ¿puede ser? pues no lo sé puede ser creo que sí ¿eh? lo dieron gratis vamos a ver ¿tenéis algo que opinar sobre Deep Rally o pasamos a otro juego? dice echas de menos a guía me daba tiempo para irme a hacer un bocadillo cada vez que hablaba ves mira tienes un argentino y aún siendo chileno el otro sabía de que hablaba al decir pedante guía no está no no está hoy no sé no sé lo que ha pasado no está he dicho lo que pensábamos todos ¿en serio? qué maravilla pero bueno ¿de qué sociedad secreta sois vos? ¿de vosotros? ¿qué secreta se puede decir? claro dice no se ha ido a comprar un micrófono mi trilo que se lo compré con el jazz rosita y el micrófono con luz naranja como un pez abisal hostia pero bueno ¿qué crees? que hable desde las profundidades no me lo creo bueno pues yo que sé un juego de cosecitos a mí que los juegos de cose no se me dan tampoco muy bien no me te le gusta mucho alguno lo que otro sí pero bueno mi trilo dice en Game Pass van a dar el Shadow de Tomb Raider lo habéis hablado bueno del juego hemos hablado mucho porque incluso el doctor le hizo un análisis hace juego como que lo destripó pero bien no contó historia pero dijo todo lo que se tenía que saber del que está en Game Pass o que va a estar no el DIR 4 fue bastante sonado lo bueno que salió yo creo que dieron hace poco un DIR para para PC para Steam pero no me acuerdo no me acuerdo exactamente bueno da igual ya agua pasada me mueve molino doctor siguiente juego hay uno que este para mí personalmente no sé yo hasta qué punto es muy importante pero lo voy a decir porque es uno de un género que de momento no he dicho así que por lo menos que tenga representación este mes que es para PS4 y Xbox One ya estaba para PC desde hace un par de años o tres el 26 de febrero sale Stellaris no sé si lo conocéis que has dicho que es un juego de mujer no de mujer no de PC que hace dos años y pico sale para PC ahora sale para PS4 y One el 26 de febrero es Stellaris es un juego de naves bueno aquí te lo dije en el vídeo y quería no creo que sea el videojuego de última generación que todo el mundo espera de naves espaciales o cosas así pero quería dar representación este mes y pues se lo menciono y yo creo que ya podría pasar al siguiente tampoco era más para mencionarlo y que no se quedase ahí sin género no sé de qué va este juego estáis viendo un vídeo así que ya saben lo mismo que yo no jodas es explorar una galaxia básicamente si Jankauska noticia cojonuda y fresca aunque ya lo tengo en One y yo ya me lo he pasado que pera que no sea Play Anywhere yo también y le gustó al Doctor al Doctor le encantó lo pudo como juego del año casi lo quería poner en la lista de los cuatro mejores juegos del año y dice si yo no lo he visto al Shadow de Don Raider ¿te acuerdas? al Shadow de Don Raider pero yo no dije le metí en la lista de mejores juegos del año para hacer la encuesta si la primera vez que hicimos la lista si no yo lo quería meter en la lista de mejor ¿cómo se llama? de mejor videojuego de acción aventura del año ah yo creo que ahí lo metiste pero no de pero no de juego del año Lonnie demostró al otro día que su género favorito son los Chutenaz de naves Chutenaz con scroll y chontá un juego de mujer que he cansado yo si lo conozco Lonnie me vas a invitar a este programa cuando tú quieras cuando tú quieras tú eres que dice que no te viene bien la hora si te viene yo te digo más mi triló yo te digo más a la gente que viene nueva todavía no hemos tenido ningún invitado ¿vale? pero tenemos pensado como hicimos con nosotros mismos a la gente que venga nueva le vamos a hacer una entrevista entre comillas una especie de de quiz de preguntitas comprometidas ¿vale? que ahí te puede caer cualquier cosa aquí el que venga viene porque está invitado pero que sepa que la pregunta primera se puede comer cualquier preguntita tiene que contestar ¿eh? tiene que contestar cuando quiera que sea el último a mí me gustó mucho también eso que quien quiera puede venirse pero lo hacemos los martes y los viernes de 5 a 7 ¿vale? no lo podemos cambiar si claro hoy guía no ha podido venir seguramente que manda algún mensaje que puede de las 7 o lo que sea no empezamos a las 5 y terminamos a las 7 hostia doctor ¿qué? me estoy cruzando a mí mismo ya no ¿vale? yo contesté preguntas muy comprometidas ¿eh? a ver que me tocó dos cosas la primera hoy son las 7 pero hemos empezado a las 5 y cuarto así que aún nos quedaremos un poquito más quiero decir pero si invitas a mi trilo entre tu guía y mi trilo vamos a necesitar un traductor ¿cuándo vas a cambiar la hora de los directos? creo que nunca porque esta hora es la que me viene mejor a mí y a doctor y a guía supuestamente también le venía muy bien yo una cosita que si no luego ya nos pasamos del tema yo decir eso que el juego de Shadow de Tomb Raider a mí me gustó es un buen cierre de trilogía y nada eso que es mi opinión pues eso muy en resumidas cuentas era ella Lonnie ya no me quieres y lo sabe como no te ves querer hombre tú te vienes cuando tú quieres éramos uña y carne hombre uña y carne no somos pero después de venir hijo en esta vida todo se puede recuperar en esta vida tú arranca una uña un dedo y te vuelve a salir uña tú la uña sucia por supuesto así que en esta vida todo se puede recuperar vamos vamos a ver doctor otro jueguecito o ya no hay más otro que es el último otro que es el último importante quiero decir 26 de febrero para PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch y PC Trials Rising Trials Rising o sea se escribe Trials espacio Rising me parece que es la continuación de uno de los juegos que hubieron hace unos meses para el plus de PlayStation 4 si este es un juego que le gusta mucho a la gente ¿no? te lo anunciaron en el 3 y todo creo si si yo probé este juego le gustó este le he visto yo jugar al Lovulu yo que sé a dos o tres personas creo que dieron uno con el plus yo lo probé pero a mí no me gusta este tipo lo he dicho lo he dicho lo dieron con el plus oye por ti tiene su público no es broma eh por ríete pero tiene su público sí, 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 sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero que no no es mi estilo de juego no es para mí pero que joder que está muy bien la gente le gusta vamos a ver comentarios del público ¿os gusta el Trials este? ¿este que sale el último día de mes? ¿has dicho? no, el 26 el 26 de febrero el 26 de febrero tiene 28 puede ser que no nunca me aclaro con los 10 sí, este mes acaba el 28 va lo he dicho de puta puta eh si esto acabaría el 29 claro pero no es mi sitio no, no por supuesto no, no un traductor y alguien que lea los mensajes por favor pero que pasa Loni es mi amigo de siempre siempre tampoco pero sigue yo te tengo muy buena estima mi tío lo que te pasa es bueno yo me alegro doctor va a su bola es el amo dice a mi también me gustó doctor en esta vida a mi también me gustó doctor o a mi también me gustó doctor no, no se le espera el shadow de Tomb Raider ¿cómo? se le espera el shadow de Tomb Raider el juego sí, 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 pero yo quería que le gustabas tú en esta vida todo se puede recuperar si yo estoy en busca de mi dignidad tú ya las conseguí hombre estoy contigo por eso mismo mi trilo porque estás conmigo estoy en busca de ella Mano Guardo tú no tienes remedio si no quisiera y yo me dejara sorry soy el doctor soy el doctor ahora ¿cómo? dice que lo siente que era el mío por eso no se puede ir por mi trilo vale, vale este juego es entretenido pero no lo veo para echarle horas horas es que ve Lonnie acabamos iba a decir pasamos a la última sección rápido de noticias que yo tengo 4 o 5 y de esto pero nos quedan 10 minutitos o sí ¿de noticias? sí pero hoy tenía 4 solo y una de charlar pero bueno la de charlar la digo eso yo y era tú deja esas 4 o 5 para el próximo día vale y decimos la que decías tú de debate no, sí las de speed son rápidas son entre 30 segundos y un minuto no quiero más pues nada voy a leer 3 comentarios te dejo paz y lee los comentarios las noticias y en plan metralleta sexy este trial yo lo he notado la prensa muy estancado lo mejor del directo sin duda ha sido mi trilo diciendo que el Lonnie que él y el Lonnie son como hermanos y el Lonnie negándolo todo ha merecido la pena claro que sí Lonnie eres un crack Lonnie ¿cuándo haces otro director de revista? pues mañana no porque mañana voy a jugar hostia yo no te lo pienso decir te lo digo no te lo digo es que vas a entrar por meterte conmigo mañana que jugar al Street Fighter Alpha 2 para Sega Saturn voy a intentar pasármelo con algún personaje pero tú siempre te metes conmigo en este tipo de juegos porque estoy muy malo jugando a los juegos de pelea pero me gustan mucho así que lo intentaré pasármelo y no te vayas a meter conmigo y el el sábado yo entiendo que el sábado tendré tiempecito para tenemos dos días ¿no? miércoles jueves claro el jueves el jueves entonces podría ser de revista y ya me dejo el sábado para para lo del Versus pero y esa prisa doctor no vaya ahí hostia si a las 7 no tengo que ir yo por ahora no tengo prisa pero sobre todo por Lonnie pero bueno que aún nos quedan 10 minutitos de directo lo menos dice ya se quiere ir al parque a mirar niños joder doctor va con prisa no es que voy con prisa yo yo tengo hasta las 7 y 25 así que tenéis que entretenerme me gusta meterte caña Lonnie o no pero desde el cariño dijiste el Street Fighter Alpha no que no como no cumplas tu casa arderá hasta los cimientos esta música es la caña Fenygrite Street Fighter Alpha 2 ¿no? ¿no quieres el 2 mejor que el 1? yo entiendo que el 2 mejor que el 1 vamos a ver si quieres este juego lo propuso TheConstantin por eso mismo si él quiere el 1 pues que sea el 1 bueno hay novedad pero ya no sé en qué plataforma lo podría jugar yo es que he jugado a bajar 2 doctor dígame cuál es su noticia venga rápida bueno esta es una noticia rápida sinceramente esta es una noticia rápida con el mundo de los videojuegos que cierra Machinima la red gamer de YouTube ¿os acordáis hace años cuando todo el mundo estaba con el par de Machinima? pues no sé qué ha pasado exactamente pero se han ido mal solo queda un pequeño porcentaje de trabajadores de la empresa y ha cerrado la empresa después de tanto tiempo yo solo espero que tengan suerte las 81 personas que estaban trabajando y han sido despedidas y encuentren un trabajo pronto otra noticia rápida es que han comenzado en Steam las rebajas del año lunar que es lo que ha dicho antes Loni también el año del cerdo así que nada si queréis encontrar juegos rebajados de precio y rápido a Steam y miradlas hay juegos con suculentas las rebajas sinceramente no recuerdo ahora en qué fecha terminan las rebajas acaban el 11 de febrero tenéis 6 días vale otra noticia rápida es que Konami ha anunciado un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! en honor a su 20 aniversario para Nintendo Switch de momento en fecha no hay nada pero se ha anunciado que será un juego exclusivo de Yu-Gi-Oh! y que sale en honor a su 20 aniversario tiene buena pinta si sigue más o menos la saga como estaba haciendo hasta ahora yo creo que puede ser un buen videojuego y la última noticia expresa antes de la que quería comentar era que ayer se anunció por parte de Spawn Entertainment y Electronic Arts un videojuego free to play con micro transacciones creo el cual gira a lo que es el género del Battle Royale y el juego se llama Apex Legends y está disponible para Xbox One Playstation 4 y PC ya lo podéis bajar es gratuito y jugar y probarlo es un free to play y lo he dicho en Battle Royale no sé si tú estabas al tanto de esto ¿lo ni? ¿lo ni? sí, sí lo que pasa es que yo va a desarrollar de momento la gente que lo ha probado dice que le gusta yo me lo he bajado pero no lo he probado y nada que la gente que lo es gratuito o sea ya lo digo Playstation 4 es que un One y un One y PC bajarlo y probarlo y dicho lo cual pues ya pasó a la última noticia que era la de charlar hoy que era que Youtube quiere terminar con por así decirlo con el ciber con el ciberbullying en su plataforma y piensa que es una buena idea para acabar con el ciberbullying es quitando el botón no me gusta de los vídeos porque dice que hay vídeos que no pero a ver a ver si me explico bien esta medida según ellos se esté hablando según ellos luego diré yo mi opinión y pregunto pero ellos creen que hay muchos vídeos que reciben masivamente no me gustas de manera injusta simplemente por bullying no porque en ese vídeo sea malísimo no porque en ese vídeo se haga apología o maltrato no no simplemente son vídeos normales aparentemente que la gente simplemente lo está hateando pues gratuitamente y como no quieren bullying de ese tipo y no quieren que la gente también vea relegados sus vídeos a que no se vea precisamente porque la gente vea los dislikes y piense que es un mal contenido pues quieren quitarlo a mi me parece una de las preguntas claras ¿tú crees que quitando el botón no me gusta se favorece al hecho de que de eliminar el bullying por así decirlo de youtube si mira te voy a decir una cosa yo tengo que no se ve los likes y los dislikes los tengo en oculto no lo veo ni yo cabrón ¿eh? no lo veo ni yo eso que no se ven ¿por qué? porque empecé a subir vídeos en este canal y tenía mejor un dislikes dos dislikes ¿no? cuatro dislikes pero hubo un día que de repente todos los vídeos empezaron a aparecer con treinta y tantos dislikes ¿vale? treinta y tantos cuarenta ahí el vídeo de uno que hice de un youtuber famoso ¿no? apareció con un montón de dislikes los directos de la revista tienen pero vamos si no son treinta son más dislikes ¿vale? los podría enseñar ahora mismo tienen un montón de dislikes y si subo un vídeo tal cual lo publico en directo ya tiene dislikes ¿vale? así que a mí me parece muy bien muy bien me parece muy bien porque no porque yo me sienta mejor por no ver un dislikes sino porque si mi vídeo va a llegar a menos gente que es lo que hace YouTube porque tiene muchos dislikes lo que está consiguiendo una persona dándole tantos dislikes con muchas cuentas está consiguiendo que mi canal no crezca digamos que a lo mejor tampoco tiene que crecer ¿no? pero es lo que intenta conseguir ¿vale? entonces a lo mejor hay gente que le parece una tontería a mí me parece bien a mí es mi opinión personal a mí me parece una tontería pero por varios motivos primero por un motivo que tú ya has mencionado que es el hecho de que si tú quieres puedes quitar la opción del botón no me gusta entonces no hace falta que ellos lo quiten obligatoriamente tú ya tienes esa opción de quitarlo no yo no puedo quitarlo bueno tú puedes hacer que no se vea claro pero la gente sigue dándole dislikes y por lo tanto si YouTube yo hago un vídeo que lo ve mucha gente y tal y cual no me lo va a promocionar porque tiene mucho dislikes bueno a veces pasa precisamente porque tiene mucho dislikes te lo promocionan no eso de que por tener mucho me gusta no se ve yo creo que no es así yo creo que precisamente por no tener mucho no me gusta se puede promocionar pero voy más allá yo creo que es mucho más yo creo que es mucho más hiriente danino que los comentarios en la caja de comentarios no 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 me gusta si no me gusta pero un tío una tía insultándote y cagándose en ti en todo tu contenido en toda tu familia yo creo que eso duele más digo yo vamos a ver se me escucha doble o no si a ti alguien te insulta en la caja de comentarios tienes por lo menos la posibilidad de borrar ese comentario bloquear a la persona o de por lo menos saber por qué te insultan ¿vale? bueno eso de que lo sabes por qué te insultan yo creo que no muchas veces simplemente gratuito se meten y ya está porque estamos hablando de gente que lo hace por hacer o sea de hate no porque realmente hay un motivo como tal sino gente que que entra masivamente pues para meterse contigo y punto no tiene otra cosa mejor que hacer en su vida hay muchos comentarios en el chat por lo que yo he dicho también de los negativos que está teniendo el canal yo es que directamente lo puse oculto porque la persona que está dando los negativos quiere que se vean esos negativos entonces yo directamente lo he puesto oculto para no darle el placer de ver en todos mis vídeos un chorro de negativos increíbles ¿vale? no me parece bien ¿no? ¿a ti qué te parece? yo a ver iba a decir que esto es nuestro pero en realidad el canal como tal es tuyo aunque no estemos subiendo el contenido aquí pero a mí personalmente me da igual yo lo dejaría igual que todo igual que la caja de comentarios que la gente haga lo que quiera no creo que personalmente no creo que la gente que a nosotros nos vea se dejen presionar si ve negativos quiero decir pero si entra una persona nueva y ve tantos negativos en un vídeo lo primero que pregunta o directamente no ver vídeo ¿sabes? es mi impresión a mí me está llamando lo contrario a lo mejor es más personal que no en masa yo no lo sé porque claro no tengo la varita para saberlo pero a mí me parece mucho más llamativo que un canal como que un canal no deje ver su me gusta y no me gusta es que lo primero que pienso cuando veo eso es que tienen muchos dislikes es lo primero que pienso porque si no no le veo otro sentido yo eh entonces ya automáticamente aunque no los vea doy por hecho que es un canal con muchos dislikes claro y que a lo mejor no es así que a lo mejor hay otro motivo detrás pero mi manera de pensar es que cuando no se dejan ver solo es por eso porque hay muchos dislikes y no quieren que se dejen ver si no no le veo sentido igual que la caja de comentarios yo cuando la caja de comentarios la veo cerrada de un canal de una persona física no me refiero de una empresa lo primero que pienso es que lo ha cerrado porque esta persona recibe mucho insulto y mucho y mucho hate de la caja de comentarios y por eso lo cierro eh vamos a ver es que hay tantos comentarios a partir de esto que me he perdido un poco creo que empieza aquí mañana en Epic Game regalan Nedation Verge un juegazo pues habrá que descargárselo mañana en Epic Game dice el señor Mitrilov de Yu-Gi-Oh eso que es un helado de Kami Yu-Gi-Oh un juego de cartas que está muy bien hombre yo lo tengo bajado ya por el Action Verge imagino que dice che Kami ya ni siquiera existe desde hace años luego no quieres que me meta con Nintendo es que después lo voy a probar en directo en mi canal de Twitch que tiene mi nombre acabado en 80 es decir Mitrilov aquí metido en spam Mitrilov 80 canal de Twitch por lo visto por lo visto porque no no estoy suscrito a Mitrilov 80 yo estaba suscrito a Mitrilov solo me parece ya decía yo que no sabía nada yo que sé Joking no salgo de casa hace años quieren acabar con el cyberbullying entonces ¿para qué coño existe esto? ¿hay vídeos normales en YouTube? a mí me parece bien pero hay vídeos de mierda de gente de gente mierda que recibe dislikes ¿cómo? que se refiere que hay gente que se merece que se merece que a mí me parece bien pero hay vídeos de mierda de gente mierda que recibe dislikes lo sabes por experiencia ¿eh? Mitrilov ya ves Lonnie pero ¿qué está pasando? ¿por qué eso dislikes? bueno porque me quieren un huevo yo creo que es una chorrada si no se puede poner dislikes insulta por Twitter y ya está ya tiene 111 suscriptores para el poco tiempo que tiene no está mal yo acabo de dar like muchas gracias Lonnie pasa a YouTube a forrarte en Twitch a Mixer no me gusta YouTube porque es como más cercano ¿no? yo qué sé lo veo como más fácil y más cercano al final pasa como la review de Steam hay muchos gilipollas si es que hasta el filtro detener el juego esa esa es el futuro por mi se metió a mí me parece algo necesario el dislike tendrían que agregarle un motivo al dislike para que YouTube vea que está haciendo ese canal ¿quién está poniendo tonta negativo? un ser malvado yo creo que el dislike debería existir ¿vale? yo creo que sí que el dislike debería existir pero que solamente te dejes dar dislike cuando hayas visto el vídeo entero o dar like cuando hayas visto el vídeo entero es decir si subes un vídeo y directamente alguien le da like no pueda le diga no puedes darle like a este vídeo hasta que no veas hayas visto el vídeo completo o si subes un vídeo y le quieres dar dislike que te diga no puedes hasta que no veas el vídeo completo y así solamente darían dislike la gente que ha visto el vídeo y ha dicho pues mira no me ha gustado o ha visto el vídeo y ha dicho pues mira pues sí me ha gustado yo creo que sabe igual porque te pondrían bots a que se pongan a ver el vídeo yo creo que no tan loco, no está la gente ¿qué es lo que yo entro tanto negativo? un ser malvado ¿qué persona es? da nombre, empieza por mí y termina por Trilo o lo ve por el morbo ¿por qué hay canales que se merecen una lluvia de cosas negativas para que vean que se está yendo a la mierda? puede ser que los tontos que dan dislikes sean los que dieron por culo en otro canal pues seguro ¿pudieron la otra vez denunciarme por un montón de mierda en el canal otro? ponete por otra cosa vamos a ver, espérate yo no, yo con Lonnie hasta la muerte a mí me pasa al revés si veo que alguien tiene muchos dislikes me interesa mira, igual que a ti yo la mayoría de veces que he visto la caja de comentarios cerrada es porque el vídeo prometía algo famoso y el creador lo sabía prometía algo famoso no, promovía algo falso hostia, tío, es que ni la primera palabra ni la segunda, ¿sabes? prometía algo famoso sí, claro mi canal siempre fue emitirlo 60 no, mientras entonces te suscribas al tuyo ¿no? es que yo como me hice uno nuevo para meterme en el para ver yo con el canal de Twitch veo a Slóbulu a la poción roja cuando ha hecho directo porque ha dejado de subirlo a Frigo Adri y al Folador no veo a nadie más pero avísame por un mensaje privado o algo y te agrego me parece de una cobardía y de una y ruindad que un objeto se meta en un canal pequeño o un canal en general sea un tío comentando algo o una persona tocando un instrumento y le den dislike en Twitch te sablan si alguien te dona se quedan más de la mitad a ver vaya historia me he perdido por eso lo del canal nuevo vaya reventado tío, ¿cómo lees? que lo diga tú tienes huevo pues Mitrilo si estás indirecto últimamente me alegra un montón porque yo me acuerdo cuando yo veía tu gameplay del NBA y tú eres un tío que sirve para jugar que la gente te vea y eso así que me alegro y todo el mundo que esté en este canal suscribíos al canal de Twitter de Mitrilo80 que por el culo te entra esa debería ser la coletilla Mitrilo80 por el culo te entra yo leo perfectamente cuando no estoy jugando pero soy profesional y me centro en el game que yo estoy jugando aquí esto para mí es un juego un juego de la amistad y el amor bueno para mí me parece me parece una gran noticia y ojalá lo quite los dislikes directamente al principio molesta mucho te hace sentir un poco raro porque a lo mejor en un vídeo le echas muchas horas y ves que tienes mucho dislikes y dices joder ¿por qué tío? tanto tanto daño le he hecho yo a esta persona para que esté aquí metiéndome dislikes con un tubo ¿no? pero después de las denuncias en el otro canal y demás ya directamente paso un poco del tema pero sí que es cierto de que si lo quitan hacen un favor hacen un favor de verdad te lo digo ¿eh? dime doctor ¿tú qué piensas? ¿ya sacas el tema o quieres hablar o quieres hablar de algo más? no yo lo que yo es que también es que tampoco te quiero retener aquí más tiempo porque sé que tienes que tienes que ir dentro de poco pero lo que te quiero decir es eso yo creo que no sé es que no ¿sabes qué pasa? es que también es muy oportunista llevan muchos años en YouTube y ahora quieren quitar el botón de dislikes ahora que su ahora que su vídeo de YouTube Rewind 2018 es el vídeo con más dislikes de la historia de YouTube ahora es como se plantean quitar el botón de no me gusta ahora cuando les afecta ellos ¿sabes lo que te quiero decir? no pero ¿habrá un montón de chavales con canales pequeños? sí sí eso seguro pero eso de ahora eso de siempre y ellos ahora se plantean quitar el botón de dislikes cuando les ha afectado ellos de siempre o no yo creo que al principio YouTube tenía estrellitas a ver no me troleas es lo que te quiero decir que siempre ha habido la ola de hate en los canales ahora cuando ellos reciben esa ola de hate la propia YouTube en su propio vídeo que se ha convertido en el vídeo con más dislikes de la historia ahora es cuando se lo piensa me parece oportunista y ya está pero bueno mira vamos a ver vamos porque aquí siempre nos gustan los juegos matemáticos ¿no? doctor sí por cierto la canción que estás cruzando una delicia ¿eh? muy tonto lo voy a poner fuerte muy tonto ahí la había escuchado un poquito más fuerte estaba de fondo que hoy no podía no podía dejar de pensar la cancioncita ¿no? que es una maravilla dice por ahí Mitrilo se pregunta que que cuántos años tienes tú doctor y yo le digo que haga un juego matemático ¿no? cuando murió Franco doctor tenía 17 años así que ya tú haces aquí tu juego matemático como tú quieras me lo has dicho antes ¿vale? doctor ¿tú qué edad tienes? te están preguntando por decir ¿quieres contestar? si no quieres contestar no contestes sí cabrones aquí ya por ejemplo no contesta nunca ¿tú has contestado una de estas las que tienes? sí aquí en YouTube yo nací el 7 de noviembre de 1963 que la gente haga números ¿no? no me cuento trabajo hacerlo a mí yo nací el 15 de febrero del 92 en 10 días cumpleaños en 10 días ¡oh! espero que sea tu cumpleaños más feliz te digo que sigo canales de gente tocando el piano los nocturnos de Schubert o gente pintando al óleo y tienen dislike eso es de ser infelices ¿qué denuncia hombre? querella y para cárcel por copiar a X canadra grande que ha subido copiando a YouTube eeuu yo tengo 28 no pasa nada por decir nada claro claro mi tío no tiene 28 si yo tengo 13 ¿sabes? mi tío no tiene ya cerca de los 40 años no veas tío más viejo que el 2 cuando mi tío no iba al colegio ¿eh? las motos tenían rueda cuadrada mi tío no como extraescolada tenía pintar búfalo en la pared y hace cosas de con dientes de mamú y esas cosas exagerado tío comentario una pelota negra leído por Lonnie una pelota una negra en pelota bueno chavales lo vamos a dejar aquí ¿vale? muchas gracias doctor por haber estado conmigo aquí repasando lo que viene en febrero me faltaría un placer ¿te ha gustado esta experiencia estrambólica? si envidia agadora bien ya hemos ya dos horas diez minutos de directo hemos empezado más tarde y hemos entrado más de dos horas ya son las 7.25 este fue activa hace 25 minutos siempre nos agregamos 7.25 por el culo de la inco ya sabes siempre humor inteligente bueno pues nada me voy yendo espero que os haya gustado el directo y mañana más a las 5 y el viernes pues más bellos juegos para todos según lo que os interese pues ahí estamos venga un abracito y hasta luego hasta luego doctor hasta luego cuidado mucho gente nos vemos el viernes por cierto nos he dicho muchas gracias a Mitrilo Manuel Martín Boesneig Dave Constantin Maruwarro Kuraija Moki Tojas ha habido más gente Jankauska también está por ahí ha habido más gente seguro seguro bueno ah Mar Mar también está por ahí y si me dejo alguno más pues mil perdones muchas gracias por haber estado y por habernos acompañado este ratito vale pues me voy a buscar el buscador de equificio la palabra doctor te va a salir muchas cosas bueno señores tengo partido un saludo hasta luego chavales venga adiós hasta luego